Para mí este curso intenta ser como una trampa en la que lanzar un paradigma, el cuaderno, que solamente puedo pensar que puedo atraparlo a través de otros paradigmas. En este curso ya han salido de momento algunos, como por ejemplo la analogía con el subconsciente básico, para pensar el cuaderno, es decir, su irracionalidad, pero también su esencialidad en nuestra vida diaria, la justaposición de ideas, etcétera, una serie de características que lo emparentan descaradamente con el psicoanálisis. Por eso estuvimos hablando aquí el día de que desde luego deberíamos haber invitado a un psicoanalista, más que nada también porque Freud ya intuyó este problema y tiene ese artículo precioso, el cuaderno mágico, el blog mágico, en vez de que se llama, donde parece que tantea ya esta identificación entre el cuaderno y el subconsciente. Esto da para mucho, claro, obviamente, porque ahí podríamos hablar, desde luego desde nuestro punto de vista, no sé si desde el punto de vista de la política, me imagino que a lo mejor también, del cuaderno como subconsciente del arte, no tanto como reservorio, por utilizar una palabreja, no tanto como depósito, no tanto como lugar, sino como el verdadero subconsciente, donde se gesta lo oscuro, quizás hoy tante, si hablo al final, un poco esa cuestión. Eso, por un lado, pues es un paradigma solo, eso a mí no me contenta, yo tengo, de hecho, es el que menos he transitado. Hay algunos otros más, que me imagino que también han salido, algunos los podéis haber ido imaginando, obviamente, el rizoma de Deleuze, es decir, no sé si lo hablaba también con Amador y con Constanza, por lo que planteé un poco en la primera intervención, vamos viendo que esto se parece mucho al rizoma de Deleuze y Guattari, es decir, que podríamos tener ese otro paradigma de las ciencias sociales, el rizoma, para intentar captar el cuaderno. Pero, insisto en esto, porque sin un paradigma, sin un marco de visión, no podemos ver un paisaje, no podemos captarlo, no podemos enfrentarnos al cuaderno tal cual, como si, quizás sí, y este es otro paradigma, que es el final y que ahora os cuento. Habría otro paradigma que le he estado dando bastantes vueltas, yo llevo muchos años dándole vueltas a este otro paradigma, y de hecho he estado trabajando estas vacaciones en él, y ha sido cuando me he colapsado por desarrollarlo, y he visto que no podía abarcar toda la intervención, que es la heterotopía de Foucault, que además es un concepto del año 66, 67 originalmente, que estuvo dormido, larvado durante muchos años, 20 años, que luego ha sido mal interpretado, mal utilizado por la arquitectura, sobre todo por la teoría arquitectónica, y que ahora se está volviendo a releer, porque se está volviendo al primer Foucault. La heterotopía es un concepto básico, clave, quizás, para tantear algunos de los problemas del cuaderno, ya hablaremos de ello. Y luego hay otro paradigma, vosotros a lo mejor me podéis plantear más, yo estoy hablando de los que a mí me interesan, que sería el de una rosa es una rosa, es decir, un cuaderno es un cuaderno, es decir, meternos salvajemente en el hecho de que es esto, es decir, sin paradigmas, ¿no? Y claro, yo solamente conozco una persona que haya hecho esto, y este es el paradigma que más he trabajado, obviamente que es algo que ya ha salido en este curso alguna vez, que es Francis Pons, el poeta francés extraordinario y maravilloso, que yo recomiendo que leáis, hay bastantes cosas, más de las que parecen traducidas al castellano, el jabón, el vaso de agua, libros de recopilaciones de poemas, de parte de las cosas, muchísimas. Por cierto, un poeta del que Foucault estuvo siempre muy atento, un poeta importantísimo, que es el que ha pensado la poesía y en realidad prácticamente el acto poético, en su sentido amplio, griego, de la palabra, como un cuaderno, literalmente, pero literalmente, hasta el punto de que, por ejemplo, el vaso de agua comienza por coger las descripciones del ITRE sobre qué es un vaso, qué es el agua, y a partir de las... y mezclar representaciones, sistemas de representación, como hemos dicho aquí, que es una de las características del cuaderno, que en una misma página pueden aparecer sistemas de representación distintos, es algo que estuvimos hablando también con motivo de ese collage falso, de Picasso, en donde hay diferentes estilos o diferentes sistemas de representación puestos todos ahí encajados. Con lo cual, claro, yo tenía ahí un problema, entonces el problema, la manera de resolverlo, he pensado, es la siguiente, a ver si os parece bien. Yo lo que os puedo ofreceros, porque a mí me interesa mucho poner todo esto en contacto con vosotros, es, en vez de daros la conferencia que estaba planeada, ir dando conferencias, ir desgranando sucesivos de estos paradigmas, es decir, ir troceándome, poquito a poquito, y que pensé que era la manera quizás también de ir asimilando las cosas poco a poco. Entonces, para ello hay varios sistemas, o bien en los espacios que son vuestros, si veo que hay posibilidad de hueco, como dijimos, que nosotros también podemos utilizar ese espacio, ahí puedo ir introduciendo esas intervenciones, o bien, ya escritas, os las voy pasando en el blog. Esto es una cuestión ya de ir midiendo los tiempos. Con esto quiero deciros que, ahora vamos a decidir qué hacemos, pero que si queréis que yo plantee una intervención y luego discutimos ya ampliamente, empezamos a hacer balance, que creo que sería bueno, os voy a dar simplemente un acercamiento a algo pequeño, que creo, pero poniendo ciertas bases que me parecen importantes, por lo menos desde el punto de vista de la historia del arte. ¿Cómo lo veis? ¿O alguien quería plantear algo en torno a lo de Rocío? ¿Queréis que hablemos de lo de Rocío después? Pues, la dinámica es vuestra. Bueno, a mí me pareció interesante, pues, por ver un poco, no sé si lo planteamos en la sesión anterior, la cuestión del cuaderno, cuando una vez ya trasciende la esfera a la esfera pública, el valor que se le da. Entonces, hablábamos también de cuándo el artista es consciente… Ay, perdón. ¿Cuándo el artista es consciente? ¿Está entendido? ¿Cuándo el artista es consciente de que eso va a trascender y cuándo lo utiliza como un mero instrumento, un dispositivo para luego que surjan otras cosas? Entonces, eh… Espera, por clarificarnos, ¿queréis que iniciemos el debate ahora y hable yo después? No hablo, hablo primero y hacemos el debate después. No sé, yo es que como preguntaba, si planteábamos algo, pues no sé, tampoco sé lo que los compañeros piensan. Yo es que me quedé con lo de Picasso, esto que, bueno, como los primeros cuadernos, efectivamente es como de estudio, de trabajo, de investigación, y luego ya pasado un tiempo, como al final se convierte casi… como se pervierte al final el formato del cuaderno, pensando en que luego va a trascender. En el caso de Picasso y los cuadernos que… Y en los casos que vimos, yo ahí veo dos cosas, o sea, es la construcción de la idea de cuaderno que se hace a posteriori por parte de la crítica, los historiadores, ¿no? Traía la cita de uno de los historiadores del arte que participaban en ese libro de los años 80 sobre los cuadernos, ¿no? Los cuadernos de Jesuit Lecaillet, que decía, parece que Picasso no ha vuelto a abrir los cuadernos. Entonces, o es una pista o es una afirmación, abre Picasso los cuadernos o no, ¿no? Los abre para arrancarles las hojas, que es lo que ocurre con ese llano cuaderno Guernica, ¿no? Como decía también. ¿Cuál es el uso que él hace personal de los cuadernos? ¿Les sirven o no les sirven? O también, ¿no? Como parte de la épica, de la epopeya Picasso, ¿no? Construida de… No hace falta abrirlos porque los está volviendo a ellos continuamente, ¿no? O se los inventa, que es también… O sea, se los inventa o lo desactiva o los subvierte en soportes y medios y espacios más allá del cuaderno mismo, que es lo que yo proponía, que era la exposición, ¿no? O sea, ¿cómo está haciendo un cuaderno en la exposición? Y es algo en lo que abundamos en la sesión pasada de la exposición de 1932 de Jospetit. La cuestión ya, aparte de qué es ese lugar, qué es esa galería o qué había sido esa galería, es que Picasso monta esa exposición. Y, claro, es algo que no quedó bastante claro ya, sobre todo porque a lo que he vuelto y me he detenido más en las fotografías de esa exposición, ya no es que Picasso monte esa exposición, sino que Picasso voluntariamente instala esa exposición no conservando el orden cronológico. Esto es, en la sala de exposición te monta un cuaderno, ¿no? Como una de esas lógicas del cuaderno que decíamos, o que señalaba Miguel Ángel al principio, la suspensión del tiempo. Y eso Picasso lo lleva en el año 32, que es también a lo que iba, ¿no? Hacer un cuaderno donde el artista está construyendo un cuaderno más allá de un bloc o de un soporte con hojas. ¿Qué quiere metacuaderno? Claro, y lo señalaba como tal, ¿no? Esos metacuadernos, ¿dónde veo metacuadernos en el caso de Picasso? O donde él mismo está construyendo esa suspensión del tiempo, esa acumulación y suspensión, y no solamente en París en el año 32, sino también en Roma en el año 53, o él mismo, ¿no? Digamos, convirtiendo en un cuaderno todo aquello que tiene que pasar por su filtro. Y volviendo a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo está la gestión de Picasso de sus cuadernos y cuál es la gestión que a posteriori los críticos, los museos, las instituciones han hecho? Sí, pero yo me preguntaba si el artista es consciente de que luego la crítica va a hacer un uso de todo el material que ha empleado. Bueno, pues no sé, me imagino que sí. O sea, creyendo en la autoconciencia de Picasso o de su propio trabajo, me imagino que sí. Sobre todo que si no, lo habría destruido. Si no quisiera, él sabía perfectamente que todo eso se iba a ver. Eso es indudable porque era famosísimo e interesaba desde los años 20. Pero lo que me parece curioso de ese tema, que me parece interesante, porque claro, ahí también juega la vanidad y luego el olvido y el recuerdo. Es que efectivamente no hay ningún apunte, sí que hay apuntes privados, pero no hay ningún apunte íntimo, ¿sabes? Pero Picasso, seguro, o Picasso escribía, seguro que también... Claro, porque esos cuadernos de ese primer estudio que tiene y luego también como, bueno, pues las amistades, el círculo hace notar ese cambio, ¿no? Que cambia de casa, cambia también de estilo de vida, cambian los cuadernos también. Entonces, también es un poco... No sé si pierde la frescura o pierde la ingenuidad o precisamente por el valor que da el propio cuaderno se vuelca en él o se produce ese despliegue, ese metacuaderno después. Y volviendo al Jesuit Lecailler, ¿no? Claro. Al mismo tiempo que él se está construyendo en ese cuaderno, claro, su identidad es reflejo de la calidad de los cuadernos, el orden que él empieza a meter en los cuadernos, ¿no? Y algo que veíamos que los cuadernos se acaban convirtiendo... De cuaderno lo que le queda es esa supuesta unidad porque se acaban convirtiendo en un repertorio de dibujos independientes, ¿no? O sea, como un medio más. Yo también, justo en lo que decíais de que Picasso es consciente del uso que va a hacer la crítica y a posteriori de sus cuadernos y de cómo se van creando formatos en torno a... Que se podrían, vamos, arrancar las hojas para que fuesen dibujos independientes. Pensaba también mucho en cómo un cuaderno, si se recurre a él, si se conoce, no está en un archivo guardado, ¿no? Que nadie lo consulta, puede ser mercantilizado, ¿no? Como el soporte se mercantiliza y en ese sentido también pensé un poco en la anécdota, yo creo que la cuenta Brassai en sus conversaciones con Picasso, cuando ya es justamente este personaje tan famoso, ¿no? Que prácticamente le persiguen. Y entonces un niño se le acerca y le pide un autógrafo, ¿no? O una firma en una servilleta. Y entonces él justamente ve a los padres que están esperando, esa firma para, bueno, pues hacer una buena venta de esa servilleta, ¿no? Y entonces justamente Picasso le firma en el pecho, ¿no? Para que justamente ese cuaderno que podríamos pensar en la servilleta no sea mercantilizado, ¿no? Y entonces pensaba un poco en cómo estos soportes, dependiendo también de si son consultados, dónde se encuentran y todo, pueden ser mercantilizados o no, y dependiendo de las formas que adquiera ese cuaderno, que no tiene por qué ser siempre un formato tal cual, en el cual podemos arrancar las hojas, ¿no? Sino que puede adquirir otras formas que a lo mejor es más difícil que sean mercantilizadas. No sé, pensaba un poco también en eso. No sé si alguien quería comentar en torno a ese tema. Yo quería volver a... Le he estado dando vueltas a lo que estuvimos hablando y creo que vuelvo a mi posición de que el uso que Picasso le hizo de los cuadernos es muy convencional. O sea, sigo pensándolo, ¿no? Ahora bien, de lo que planteaste, había una cosa que me parecía muy interesante y que dándole vueltas era algo que yo había tenido delante de las narices durante mucho tiempo y que no le había conseguido demasiada importancia, ¿no? Que es eso en lo que tú insistías de que el cuaderno era, no por casualidad, ¿no?, un papel de contabilidad, ¿no? No por casualidad. Es decir, esto es algo en lo que yo ya he contado, que el cuaderno puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso esa cualquier cosa no es cualquier cosa, ¿no? Eso es un poco lo que animaba el hilo de toda tu intervención, ¿no? Es decir, un papel de contabilidad. El lugar donde se hace balance y todo estabas todo el rato en tu intervención sacándole punta a este concepto del balance, ¿no? Es decir, el debe y el haber, ¿no? Claro, esto como paradigma también me resulta interesante. Es decir, y ahí se abriría otro lugar, ¿no? Que es el cuaderno como un lugar económico, evidentemente, ¿no? Como un lugar dedicado a la gestión económica y la más fundamental de todas, ¿no? La del yo, ¿no? A fin de cuentas un diario es imposible entenderlo si no le aplicamos criterios económicos, ¿no? Es decir, qué pena, ¿no? Que los economistas no trabajen un poquito más en relación con los historiadores de la literatura porque saldrían buenos cruces, ¿no? De lo que realmente es un diario, ¿no? Una gestión económica, absolutamente económica, del yo, ¿no? Donde se producen desfases, inflaciones, deflaciones y muchísimas cosas interesantes. Eso me pareció bastante luminoso, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos empezar a pensar en el cuaderno bajo la categoría del balance, es decir, de la economía, ya te digo, era algo que yo había tenido delante de las narices. Siempre que vemos un diario lo tenemos, pero me había pasado completamente desapercibido. Y yo creo que, de alguna manera, eso es lo importante de Picasso, me da la sensación, ¿no? Es decir, en este fraccionamiento que os voy a ir ofreciendo de cosas, cuando os hable de David veréis que el uso que David hace de los cuadernos es infinitamente más complejo que lo que hace Picasso. O sea, Picasso me parece una persona muy conservadora que hace como los gestos mínimos. Vale, monta la exposición, perfecto. Pero lo estuvimos hablando el otro día a propósito de que todo este juego de Picasso en los cuadernos, que salió el caso de Rosalind Krauss, de los papeles de Picasso, ¿no? Como si solamente su interés pudiera estar en aplicarle categorías en torno a la simulación, a lo verdadero, a lo falso, al kitsch, a cómo está fingiendo personalidades. Pero no se sale de eso, que es un gesto muy pequeño y muy poco formal, en el fondo. Mientras que el uso que, por ejemplo, que tanto Picasso, David como Ingres hacen de los cuadernos es enormemente complejo. Ya lo veréis, espero que lo veáis. Tanto en su vida privada como en las categorías que movilizan. Es decir, en concreto, la tradición, el concepto de industrialización del dibujo, muchísimas cosas. En Picasso da la sensación de que es simplemente ese lugar que le permite simularse, pero sobre todo ese lugar atarásico de don Tancredo, verdaderamente, de cambista, que está quieto en un sitio parado, que no necesita hacer más gestos que el contar. Debe y haber, debe y haber, debe y haber. Claro, para eso, obviamente, como dices tú, no hace falta sacar los cuadernos ni mirarlos. El que lleva las cuentas en la cabeza las va llevando. Es decir, el cuaderno, digamos, que se le ha prolongado en su vida diaria. Es que, en teoría, nosotros no lo oímos, pero lo recoge en la cámara. Es como raro, yo también lo veo raro. A mí me parece muy interesante también la idea de cuaderno como papel de contabilidad. De hecho, aprovecho ya para contar un poquito la conexión que tendría con el tema que yo voy a tratar. Y así, ¿no? Vemos las conexiones ahora y no tengo que trazarlo dentro de dos semanas. Claro, mecas. Yo, en mi caso concreto, que voy a centrarme en Walden, en la serie de cine diario, de los diarios de Walden, si pensamos en el escrito de Toró, precisamente está concebido más que como un diario, como un lugar de la contabilidad. Porque el retiro de Toró al lado del lago Walden es, más que nada, un deseo de mostrar cómo se puede llegar a la desobediencia civil y a la autogestión de la economía propia. Uno se encuentra ahí tanto experiencias con los pájaros, con los paseos o con uno mismo, pero sobre todo anotaciones de cuántas alubias necesito para poder plantar y poder subsistir cultivando yo mi comida, cuántos acres tengo yo, cuánto dinero tengo que invertir. Eso está en Walden de Toró, pero también está en el Walden de Mecas. Y lo podremos ver también que en Mecas, el diario, que yo sigo diciendo que no es tanto un diario, aunque él mismo lo llame diario, yo pienso que es más cuaderno que diario, pero en su cine diario y sus cuadernos lo que encontramos es también una economía, pero en el sentido de oicos de la casa y de la economía doméstica, en donde podremos ver una especie de contabilidad de su propia experiencia vital en un hogar que no es el propio, que no es el natal. Entonces, todo esto sí me parece muy interesante, desde luego, la idea de cuaderno como… También de gestos mínimos, es decir, no necesita hacer grandes… Simplemente se queda dentro de lo suyo y ahí ya me recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero aquella película de Áñez Varda, de Daguerro Tipo, es decir, voy a filmar 50 metros de mi calle, la calle Daguerre, en los 50 metros lo que me dé el cable, ahí filmo eso para demostrar que no necesito moverme mucho más para descubrir maravillas de mis vecinos, de sus comportamientos, de la economía diaria, de los placeres, por citar un poco a Foucault. Es decir, claro, es que es… Claro, que la contabilidad está bien, pero si lo ampliamos, es decir, economía no es solo una economía en el sentido de las sumas y las restas, es llevar la casa. Claro, de esto no hablamos el otro día, pero yo, pensando estas vacaciones, esta insistencia de Rocío en lo de que esa hoja no es una hoja cualquiera, es decir, ¿no? Es decir, de pronto… Sí, sí me ha parecido bien encauzado porque sí nos permite enlazar a todos, entiendo que igual a los demás también, o que estamos por si participéis vosotros también. Es una cosa que yo había tenido delante de los narices, el hecho de ver con claridad que aquí hace falta una economista que empiece a hablarnos de lo que es un cuaderno, esto es obvio, ¿no? Pero, a ver, eso que estáis diciendo tiene muchas connotaciones, por un lado, y por otro, ¿a dónde nos lleva? Porque yo lo que no entiendo es cuál es el problema en eso, yo creo que las anotaciones económicas tienen todos los artistas en los cuadernos porque tienen que pagar pinturas, tienen que comprar cosas, o sea, no sé, ¿por qué os parece que eso es significativo? Porque yo creo que los cuadernos de Picasso tienen muchas más cosas, que haya donde vayan a ver, o sea, no sé si eso es significativo realmente o no lo es, e incluso no sé si eso convertiría a Picasso en un artista. A mí lo que me parece más raro es que en esos cuadernos no haya anotaciones personales, es que hay un teléfono de Apollinaire, no haya comentarios, no haya… No, eso no es raro. Pero eso yo no creo que fuera en cualquier caso una farsa, tú insistes mucho en lo de la farsa y yo creo que Picasso no era falso, lo que tenía eran muchos pliegues y evidentemente trabajaba con la idea de secreto. Entonces, lo raro es que en el cuaderno no haya transgresiones entre lo público y lo privado, ¿no? Pero a mí no me parece raro que haya comentarios económicos o no entiendo por qué a vosotros os parece significativo ese… Bueno, yo creo que a mí me parece, o sea, digamos que lo pongo en el foco para llevar a cabo otra lectura de Picasso, en ese sentido. ¿Pero en qué sentido? Bueno, hablemos de un Picasso que se construye a sí mismo, pero, o sea, vayamos a otras claves desde las que leer… Pero que se construye como un fetiche económico… Sí, o como la cuestión de un Picasso, Picasso, volviendo a ese título de esa exposición de Pedro G., Picasso Economía. O sea, es que no nos… o sea, no tiene que sorprendernos tanto, o sea, o por qué la propia construcción que hacen los historiadores del arte, las instituciones, quedan fuera estos factores. Es lo que no puede, no es extraño, es poner… O sea, por qué los relatos hegemónicos, o nos ponemos así de ampulosos… Hombre, los relatos pre-90, ¿no? Porque… Vamos, de Picasso siempre se ha hablado de su… Ya, pero sale… Economía de su sexualidad, digamos, o de su… Bueno, pero no tanto de Picasso de su economía, sino del valor que adquieren sus obras. O sea, es distinto. Bueno, de hecho, lo que estuvimos… Pero él se construye para… No, o sea, la cuestión de que es indisociable, en el sentido de si un cuaderno tiene recogido esas anotaciones, las caricaturas de Apollinaire, ¿no?, como en el cuaderno catalán, o las direcciones suya y de Olga en el cuaderno de viaje a Italia en el 17, o las direcciones de cualquiera, o lo que tengo que ver, o las primeros, ¿no? O sea, como la economía se hace más literal y más evidente, los primeros cuadernos, pero esa economía se transforma y tiene otra cara conforme él mismo necesita menos apuntarlo. Pero que no lo apunte no significa que no lo deje de tener, ¿no? Esa preocupación, ese interés o esa necesidad de control, ¿no?, de su propio trabajo. O sea, porque ya no es solamente los números que aparecen en… ¿no?, los cuadernos, cuántos dibujos ha vendido. Luego, eso se trasladará a él mismo controlar lo que hoy en día es Vegap, sus derechos. Sí, pero lo que yo me pregunto es si no es una necesidad de poder. El otro día estaba leyendo, Gertrude está en cuenta que la primera vez que fue a comer a su casa, Gertrude está encogiendo un trozo de pan de la mesa. O sea, estaba Picasso invitado por Gertrude Están a comer. Y Picasso dice que lo agarró con furia y le dijo, es mío. O sea, es una cosa que podía… con que pidiera más pan. O sea, realmente lo que sí a mí me parece muy evidente es que Picasso tenía una necesidad de poder y el poder era algo áptico, digamos, táctil de tocar las cosas y poseerlas. Pero no sé, o sea, no sé… Vamos a ver, estamos aplicando el concepto de economía en un sentido mucho más amplio, ¿no? De hecho, el otro día cuando estuvimos hablando a propósito de Rosalind Krauss y de los papeles de Picasso, ¿no? Que todos parecíamos estar de acuerdo en que era uno de los grandes libros donde había podido ver e entender esto que yo llamo falso y que tú llamas pliegue, ¿no? Pero que es la idea de que Picasso es una doblez continua, ¿no? Y que está jugando continuamente con lo falso, con lo verdadero, es decir, con las máscaras, con los disfraces. Es decir, esa anécdota que yo contaba de que le pilla a Polinés delante del espejo vestido de torero diciendo «Bonjour, monsieur Ingres», ¿no? Es decir, ya no sabemos si es francés, si es ingres, si es un torero, si es español o qué es. Porque, finalmente, todo se junta en ese monstruo Picasso, en esa economía Picasso, que es una economía de la acumulación infinita y luego lo va todo, digamos, filtrando. Estamos hablando en un sentido amplio. Pero, en cualquier caso, Rosalind Krauss en ese libro, dándole vueltas estas vacaciones a lo que había hablado Rocío, su enfoque es absolutamente este, económico. Es decir, por eso coge los monederos falsos de Anatole France. Ese lugar donde empezamos con las ambigüedades de las monedas, si son falsas, si son de cartón, dorado o qué son. Es decir, que es un tema, por otro lado, central a la teoría estética de la modernidad, desde el Renacimiento. Cuando Alberti dice en el de pintura que vale más el oro pintado que el oro de verdad, esto es un asunto económico, donde, evidentemente, nos está diciendo que la representación, es infinitamente más importante que la presencia, porque está mediada por la técnica, porque lo que cuenta es la técnica. La técnica ha fabricado una representación, un cartón dorado, y eso es mucho más valioso que el oro real. Por lo tanto, aquí los criterios económicos hay que verlos en ese sentido, en un sentido muy amplio. Y algo de esto es lo que yo creo que tanteaba Rocío, me da la sensación. Ese es el debe y el haber continuo, con el que Picasso establece las cosas. Yo ese debe y el haber también lo veo o lo llevo a otra razón. Una vez que hemos abierto ese paradigma económico, podemos empezar a ver algunas cosas que creíamos comunes y muy conocidas bajo esa mirada. Por ejemplo, los árboles genealógicos, es decir, las genealogías de Alfred H. Bar, por ejemplo, los diagramas del MoMA para clarificar el panorama del arte contemporáneo. ¿Eso es una simple genealogía o es también una economía? Es decir, el que esto conecte con esto y el que esto vaya a esto, ¿eso qué es? Es una economía más que genealogía, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, el tiempo ahí no importa. Es decir, todos son contemporáneos. No hay una genealogía propiamente dicha. Lo que importa es el clic, 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 clic que hace la maquinita y la contabilidad general, el debe y el haber. Finalmente hay un debe y hay un haber. Hay unas cosas que sobran y otras cosas que caen en el saco. O sea, no hay más, ¿no? Yo lo veo bajo este punto de vista. Es decir, que es lo que Picasso, por ejemplo, con la tradición está haciendo continuamente. En este sentido, sí que veo algunas relaciones con David, cuando ya os cuente lo de David, ¿no? Que también está directamente, es decir, todo lo que hace con sus cuadernos y sus álbumes es economía. Es decir, es convertir la tradición, el repertorio de formas de la antigüedad en un gran registro económico donde él decide qué es lo que debe pasar, lo que no debe pasar, lo que debe ser doblado, lo que debe ser inflacionado. Inflacionar, por ejemplo, repetir un tema hasta el infinito. Es decir, esto es especialista Winckelmann, el gran inflactor de la historia del arte, que coge el Apolo de Belvedere y venga, Plap, o la Revolución Francesa, que vamos a inflar no los precios, sino las presencias de estas cosas, ¿no? Claro, este sentido yo creo que Picasso, que trabaja siempre con esquemas y con tipos que va variando de un lugar a otro, es, obviamente, alguien que está inmerso en esa economía, en esa idea de que determinados tipos los vamos, por ejemplo, el Cristo, ¿no?, lo utiliza para deflacionar, ¿no?, para hundir su valor continuamente, para, en el sentido casi de Buñuel, ¿no?, para humillarlo, para rebajarlo, para desacralizarlo, mientras que otros los está inflando continuamente, es decir, y hablo, por ejemplo, del gesto de la mujer con la boca abierta y la lengua afuera, ¿no?, es decir, ¿no?, gestos, aquí podríamos meter a Barbour, ¿no?, y ver si, claro, el Aldas de Abid Barbour, ¿qué es? Esto se le ha escapado también a Didi Huberman, de economía no habla, pero eso es una economía, vamos, no sé. Lo que yo quiero decir es que me gustaría saber qué río tiene su trabajo, o sea, hay una cosa evidente que es que se cambia de acera en París, en el río, hay una cosa evidente que es que entra en el gran mundo a través de los vales rusos y de su mujer, hay otra cosa evidente que es que, por ejemplo, ves de nuevo los marcos de los Picassos de Gertrude Stein y los marcos de los Picassos después del 20-22 y empiezan a ser esos marcos barrocos que cambian absolutamente la manera de ver los Picassos, pero me gustaría saber que, si creéis, porque es lo que me parece entender, pero yo no lo veo, que eso hace que él reoriente su obra, que Picasso tenía clarísimo cuál era su valor económico, vamos, incluso antes de tenerlo, y creo que, por otra parte, todos los pintores de la historia lo han tenido, o sea, no creo que nadie llegue, no creo que nadie llegue a presidente sin que le interese la política y no creo que nadie llegue a… No, pero perdona que te corte, perdona que te corte, Patricia, es que no estamos hablando del valor económico, creo que por ahí viene la confusión. No, no. Estamos hablando de que su obra misma está estructurada bajo conceptos económicos, que es distinto. Bueno, pero eso… No que él sea consciente de que eso tiene un valor económico, que eso es lo de menos, porque eso es banal, ¿no? Ya, pero ¿tú crees que eso influye en su obra o en su trabajo? Es lo que me gustaría saber, que es posible. Eso es lo que dirige su obra. Claro, es lo que dirige su obra. Es lo que dirige su obra. Es lo que dirige su obra. Vamos, siete cuadernos para señoritas de Viñón, por ejemplo, ¿no? O cuatro cuadernos, ¿no? Repitiendo, cuando dice inflación, ¿no? Esos son los términos. Y más de que dirige su obra, lo que deja, estoy deseando escuchar a Miguel Ángel que nos hable de David y sus cuadernos, es el artista, o sea, esa concepción, y es una concepción moderna del artista gestionando su propio trabajo. No es que estos términos influyan o redirigen su trabajo, sino él es el gestor, el manager de su trabajo. ¿El gestor moderno, efectivamente? Sí, yo lo llevaba al 19, pero vemos a David, y seguro que es muchísimo anterior, seguro que Rafael, ¿no? No, no, pero… Ya, pero a lo mejor una cosa es la cuestión de taller y otra cosa es volviendo a estos pliegues, a estas lecturas, ¿no? Ese concepto de yo lo ordeno… Lo que me parece más interesante, porque yo, o sea, para mí el cuaderno, ya hablamos un poquito el otro día, es lo interesante es justamente esa transgresión entre el dentro y el afuera, que eso tiene unas enormes connotaciones psicoanalíticas, estéticas, económicas, ¿no? Y entonces sí me parece interesante que, claro, cuando Picasso está pintando es también cuando está desapareciendo el patrón oro, cuando de repente el dinero ya no tiene un aval material, digamos, sino que empieza a aparecer, bueno, ya es el papel, ya es una moneda que no tiene valor en sí misma y ya esto va a evolucionar hasta las tarjetas de crédito, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que Picasso ya está trabajando también con cosas en las que efectivamente deja de importar la materialidad y tiene mucha más importancia la técnica, las ideas o otras cosas, ¿no? Bueno, no sé dónde iba a ir. Yo quería traer una cosita, pero igual me desplazo un poco, pero bueno, también con esto, aunque no pude escucharte el otro día, pero cuando ha dicho Miguel Ángel, he numerado paradigmas que resuenan con el del cuaderno, a mí se me ocurría unas ciertas miradas sobre el paganismo, el paganismo antiguo, cuando habla de él, algunos autores por lo menos, por ejemplo, D. H. Lawrence, el escritor, o algunos historiadores como Kerenji, ¿no? Entonces hablan de un mundo que está poblado de dioses y de diosas y que a cada cosa le asiste un dios o una diosa. El dios de la puerta cerrada, el dios de la puerta abierta, la diosa de la fuente que emana. Todo en el paganismo es santo, todo es, digamos, una singularidad importante, todo es algo que merece la pena, todo es algo en lo que puede ocurrir algo. Digamos, como una valorización extrema, lo divino en el mundo, lo divino en el mundo, porque todo puede ser un momento de encuentro, todo puede ser un momento de paso de afectos, todo puede ser, ¿no? Así lo habla Lawrence, que es muy bonito también, pues él dice, pues, encuentros así cotidianos con colores, con cosas muy nimias de la calle, un charco, etcétera, y dice, y ahí acontece ceos, dios, ¿no? Lo divino es lo que protege que cada cosa del mundo es santa, es en sí misma, tiene su valor y su sentido en sí misma. Pero luego, explica Lawrence, viene el monoteísmo cristiano y elimina y barra a todos los dioses. Entonces, desertiza el mundo de dioses, el centro de gravedad del sentido del valor va fuera del mundo, es el otro, el que está fuera del mundo, Dios, ¿no? Lo divino, lo terrenal se despuebla de lo divino y cada cosa se convierte en una utilidad. Y entonces es el dominio de la economía, dice Lawrence. Es decir, la derrota del paganismo es lo que abre la posibilidad de pensar el mundo como una hoja de contabilidad, en la que las cosas ya no son en sí mismas, por lo tanto, inconmensurables, por lo tanto, concretas, concretas hasta lo inconmensurable, que no hay una cosa igual que la otra, que cada cosa es una riqueza, que cada cosa es un lujo, que cada cosa es santa, cada conexión es santa, cada situación es santa. Entonces, dice Lawrence, el monoteísmo cristiano barre los dioses y la puerta abierta, la puerta cerrada, la fuente que emana, ya no son intensidades, se convierten en utilidades. Entonces, en materia de contabilidad. Y él dice, bueno, pues ahí entran los judíos con su libro de cuentas, digamos. Todo ya es en el debe y el haber. Hago méritos hacia la salvación, que está en el otro mundo, o pecaos, que digamos, que son deuda. Pero ya las cosas están en un libro de contabilidad. Todas se pueden contar, todas se pueden comparar, todas son equivalentes, intercambiables, y ahí es cuando entra la economía. Entonces, dice Lawrence, de alguna manera la derrota del paganismo es, se abre la posibilidad de un mundo en el que todo empieza a ser contable. Primero, el gran contable es Dios, luego, pues el gran contable será, hasta hoy, digamos, el mercado, el dinero. Y luego, bueno, pues ha habido autores como Lyotard o como Klosowski, dicen, bueno, pues es la economía política contra la economía libidinal. La economía política es la que hace de cada cosa algo abstracto, manejable, lo que hace el dinero con las cosas, que solo importan en tanto que, cuantitativamente, las podemos intercambiar. Importa más su valor como dinero que su valor concreto, que su riqueza singular, que lo precioso de esto, que es diferente a lo otro. Entonces, la economía política contra la economía libidinal. La economía política reinando en el mundo, haciendo de él todo abstracto, manejable, intercambiable, homogéneo, cuantificable, sería el mundo de hoy, digamos, donde incluso si tienes una cama libre en casa, ya estás haciendo cálculos a ver si alguien en Airbnb te puede, o sea, todo es, esa cama ya no es santa, digamos, porque puede venir un amigo o una amiga a la casa. Un momento de don, de generosidad, de gratuidad. Es también la posibilidad de hacer dinero y de salvarte, ya no como en el pasado, salvarte acumulando méritos y acciones buenas, sino acumulando dinero, sería la salvación hacia el otro mundo. Entonces, la economía política y la economía libidinal, que para Lyotaro-Klosowski sería el comunismo. ¿Cómo puede haber una economía de lo que es singular, de lo que es concreto, de la riqueza que no podemos cuantificar, que no podemos homogenizar? Pues eso sería el comunismo. Lo que hace, sería como una especie de restauración del paganismo de nuevo en el mundo. Cada cosa es única, singular, irrepetible. Entonces, yo entiendo que el cuaderno es el paradigma de la economía libidinal. La superficie del cuaderno, todo es santo. Y la economía sería casi lo contrario de eso. No es de lo que estáis hablando exactamente, porque estáis hablando más bien de operaciones económicas que hacía Picasso en un cuaderno. Y aquí lo que estaría en juego es si la superficie es pagana, es una justa posición de singularidades que están mezcladas sin que haya jerarquías, todo lo que ha explicado Miguel Ángel el primer día. Sin que haya unas mejores que otras, unas buenas y otras malas, unas verdaderas y otras falsas. Sino que está todo mezclado ahí. Ese es el paradigma del cuaderno, yo entiendo. Y luego estaría la economía, en la cual todo se jerarquiza según un valor que además está fuera de las cosas, fuera del mundo. Y entonces sería economía política y contra la economía libidinal. Yo entiendo que la economía del cuaderno sería una economía libidinal. Bueno, me ha venido esto. Yo no sé si con cuaderno y política alguno hemos pensado en Bárcenas, los papeles de Bárcenas, hablando de corrupción y de todo esto y todo lo que revela, ¿no? Esa contabilidad y esa economía de la que hablábamos, al final, en sí misma significa, o sea, es, no sé cómo decirlo, un cuadro sintomático de cómo está organizada la corrupción que al final parece que es, no sé si el, ¿cómo llamarlo? El alma de la política, al final. Y cómo también esas jerarquías en ese cuaderno de la contabilidad de Bárcenas también desaparece. O sea, no están ordenados los apuntes por el presidente y tal, están todos mezclados, ¿no? Aparecen un poco los de a pie y mezclados con los altos cargos, en fin, eso es un batiburrillo y a mí me encantaría ver el auténtico cuaderno de Bárcenas. Sí que me gustaría saber si en los cuadernos de Picasso, en el Guernica, en esas hojas que va haciendo de manera casi impulsiva, hay unas variaciones que se vea algo de creativo, que esas hojas vayan creciendo o vayan creciendo en los errores que va cometiendo. Porque entonces, si ese cuaderno no tiene sentido y no hay creatividad en él, si no hay muchas variaciones y no hay muchas búsquedas, en realidad sí que puede ser que él lo hubiera hecho pensando en ese fin económico. Que lo más seguro es que alguien, su marchand, quien fuese, le pusiese una serie de cuadernos vacíos encima de la mesa para que él lo fuera rellenando. Y que era una máquina de hacer dinero y él, donde iba, iba con su cuaderno, que seguramente era así. O sea, para no perder el tiempo ni nada, llevaba su cuadernito e iba haciendo de manera impulsiva esos dibujos. Porque a mí me da la sensación, a veces, cuando veo esos dibujos, que los veo de manera suelta, que sí que hay pocas variaciones. Y si era una persona totalmente creativa, porque lo era, el repetirse tantísimo debía de llegar a un momento a ser muy aburrido. Entonces, esa repetición debía de tener algún fin. Porque si no, dejas de hacer y te dedicas a otra cosa, a lo mejor, más interesante. Que no otra vez hacerla a la mujer con la lengua saliendo exactamente, otra vez el triángulo igual exactamente. Yo a veces pienso que son calcos unos de otros y que puede variar un pequeño signo nada más. Vamos, es mi reflexión hablando un poco de todo esto. Bueno, se dice el tema de los cuadernos, de tema y variaciones, también tan matisiano. Pero es lo que hemos dicho, en esa repetición está la inflación. Y lo mismo no solamente los cuadernos de Guernica, ese no cuaderno de Guernica, que ahí no hay tanto ejercicio, tampoco son tantos, comparados a lo mejor con los dibujos de todas las series de las mujeres de Argel, que hace luego en el 54. O sea, y eso sí que son variaciones de variaciones. Por ejemplo, o es un cuaderno la serie de los lienzos de las meninas, por ejemplo. O sea, de nuevo, ese metacuaderno en el que lo que hace es cambiar el medio, el propio artista. Me parece muy pertinente lo de la inflación. Todo en general lo he conectado desde uno de los paradigmas que dijo Miguel Ángel al principio, y el tema de la creación y las variaciones dentro del cuaderno de un artista en este caso. A mí sí que me recuerda el tema de la creación, pues conectarlo con el tema del deseo y luego del cuaderno como rizoma. Yo no lo encuentro tanto como rizoma, sino más bien como superficie de inscripción en un sentido delesiano, análogo a la metáfora que le utiliza del cuerpo sin órganos, no d'Arto. O sea, yo ahí sí que lo veo muchísimo. Y el tema de la creación relacionada con el deseo y como producción. Es decir, como producción deseante y el cuaderno como la superficie donde se puede inscribir esta producción y, digamos, liberar los flujos y que sea de verdad un reflejo del inconsciente en ese sentido. Yo lo veo por ahí. Me ha venido bien para enlazar un poco con lo que se estaba diciendo, porque también iba a ir a rizoma. No sé si la gente se la ha leído, pero doy unas pequeñas pautas, porque así, bueno, no sé si se puede dar. Tiene que ver también con todo esto de los árboles que se ha estado hablando. Vamos a ver. El pensamiento canónico, lo que sea, jerarquizado, lineal, narrativo, pues sería tener la estructura de árbol de toda la vida, ¿no? Con una raíz, unas ramificaciones y un tronco central, ¿no? El pensamiento o el modelo o el modo rizomático no es como un árbol que se desarrolla en vertical y que tiene un origen, una raíz y unas ramas, sino que Deleuze y Guattari, porque esto es la introducción que se hace a mil mesetas, por si queréis localizar el texto, ¿no? Rizoma. Pues toman como modelo los rizomas, que son unos bulbos, unas raícillas que están de bajo la tierra, ¿verdad? Y que no tienen, digamos, no tienen un origen, es decir, son… Pero se expanden solo… Sí, 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 y que no tienen un punto de partida concreto, es decir, ¿no? Van creciendo ramas de un modo, ¿no? Entonces, esto se explica para hablar de dos tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento ordenado, el del árbol y tal, y luego un pensamiento que no tiene un punto de partida, un orden, un tronco central, etcétera. Bien, esto, ¿por qué lo explico? Para enlazar con lo tuyo y con lo que ha planteado la compañera, que es… La compañera ha dicho, Picasso se repite, ¿no? Y no se aburre, no se aburre. Bueno, en el texto de Rizoma, a mí me costaba entenderlo, Adelés, cuando se lo entiende, se lo entiende para siempre, pero cuesta. Entonces, me costaba mucho entender ese texto hasta que puso el ejemplo de las variaciones Goldberg de Bach. Si habéis escuchado a Bach antes de Glenn Gould, antes de Glenn Gould, a Bach se le consideraba algo mecánico y repetitivo, algo en donde el intérprete no tenía nada que hacer, que se hacía lo mismo, pum, 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 pum. Cuando llega Glenn Gould, que es el gran intérprete de Bach, y sobre todo el gran intérprete de las variaciones Goldberg, lo que se ve ahí es que esa repetición no es una repetición, es un punto de partida, ¿eh? Diferencia. Un punto de partida para llegar a diferencias. Es como el OM, como la meditación, ¿no? Que parte de una especie de, ¿no? Una cuestión, una cosa que está ahí que parece que es repetitiva y monótona y acumulativa, y no, es un punto de partida para salir a otros lugares. En Picasso yo creo que es eso, igual que en todos los artistas, igual que en el cuaderno. Es decir, esa repetición no es repetición por repetir. A mí me gusta tejer. La gente me puede decir, tejer es repetitivo. Para nada. Ese mismo gesto no es el mismo. Repetir el mismo gesto es una excusa para llegar a otro lugar. Entonces, en ese sentido, es lo que yo veo en Picasso, lo que puedo ver en el cuaderno, y lo que puedo ver en otra serie de conductas acumulativas, y inflación, ¿no? Como se quiera ver, ¿no? Y sí que tiene que ver todo lo que ha estado desarrollando el compañero, claro, es que habla de varias cosas, ¿no? De lo que es el rizoma, de esta repetición, y luego del deseo que tiene. Entonces, bueno, igual deberíamos colgar ese texto, porque yo en mi caso se iba a venir bien para poder trabajar a mecas, ¿no? Que era por donde quería ir yo. Pero bueno, cada uno, como veis, pero aún sí se van estableciendo conexiones que pueden... Claro, creo que la cuestión también se puede resumir un poco, a lo mejor para facilitarla. En esto que dice Leotard, en una conferencia bastante breve, que intenta explicar lo que es el deseo, y él dice que la cuestión no es el deseo, sino es desear. Entonces, para conectarlo un poco más fácilmente, sería que la variación, o sea, lo que estaría buscando el artista sobre el cuaderno, sería la posibilidad de desear. Que detone, digamos, lo que sería una producción, en este caso, bueno, pictórica, en algún sentido. Tal como lo podrían entender. Sí, claro, es un poco... Además, justamente, en esa relación de amor que tenían Deleuze y Foucault, que decían, se regalan flores, ¿no? Sí, sí. Decían de ellos malignamente, ¿no? Foucault, una cosa muy parecida a esto, de deseo y desear, que decía Foucault, siempre era que él no quería lectores, que quería usuarios, ¿no? El deseo no sirve de nada, lo que es el desear, es el acto, ¿no? No sé cómo vamos, de hora y de tiempo, ¿no? Sí, sí, bien. Lo digo porque queréis que hable yo al final y haga... O hacemos entonces un pequeño descanso... O seguido, ya, como queráis, no sé. Sí. Yo solo hay una cosa que me interesa, que empezamos a hablar el otro día de eso, que tenía que preguntar, que era en relación con lo de las exposiciones. Vamos a hablar un poco, no sé si llegamos a una conclusión, que es... ¿Puedo responder? Sí. Si tú crees... O sea, ¿cómo crees que se... Bueno, entonces, trabajo en la algarnica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo... Si tú tienes una propuesta de exposición de Picasso alternativa, o qué correcciones harías a eso, ¿no? No sé si me estoy explicando. Si tú, si de has pensado mucho sobre esos asuntos, ¿no? ¿Has pensado en una manera de exponer, en la que se haga, por ejemplo, evidente, esta... El asunto de... Volver como a lo que él hizo el año 32, ¿no? Poner cuadros de 1921 con la vida de 1903, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer patentes... Claro que ahí estaba... Antes de una... Estaba luchando contra una lectura cronológica, pero también contra una lectura formal de su propio trabajo. ¿Y qué lectura proponía él? Esa... Esa... En el que el todo... De ahí era uno de los... Ese... Ese título, ¿no? Como se va haciendo bucle y se encuentra... No sé si sentido, pero esa superficie más grande, ¿no? Todo es todo, ¿no? Todo está contenido, ¿no? Esa imposibilidad... No, viendo las fotos... Bueno, encuentras... ¿Por qué? O sea, porque... No sé si lo recordáis, ¿no? O sea, porque la flauta de pan está al lado de la vida, por ejemplo. O las... O las... Sus cuadros del año 28 del estudio están al lado de... De Aquines o otros anteriores, ¿no? De esa etapa. Para justamente, ¿no? Ir contra esa... Contra esa estructuración, ese orden, ese árbol, ¿no? Y le... Que decía, ¿no? De... Un Picasso por escuela, un Picasso por etapas, por colores, por... Y de los colores llega al cubismo analítico y cubismo sintético. O sea, algo que tenemos tan asumido, pero el cubismo se está historiando, por así decir, en el mismo momento es coetáneo, ¿no? La producción de esos cuadros cubistas a su historización, a su priorización. Y Picasso, ese Picasso azul y ese Picasso rosa, es también simultáneamente, ¿no? A su propia producción. Entonces, es romper esos cajones limitados. Yo creo que justamente en el cubismo es cuando el concepto de economía, en Picasso, adquiere toda su intensidad, ¿no? Es decir, el cubismo, claro, se ha liado tanto, ¿no? Y en los últimos años más sus interpretaciones, que a mí me sorprende que todo el mundo se va de lo esencial, ¿no? Es decir, lo esencial es que por primera vez en la historia un personaje junto con una sombra, Braque, ¿no?, animados por un señor que se llama Kahnweiler, pueden apintar, con perdón de la expresión, lo que les sale de las narices. No perdamos el horizonte. Eso es inaudito. En el París de principios de siglo. Inaudito. O sea, Kahnweiler dice, yo te financio, yo te doy dinero y tú… eso es lo que instaura Kahnweiler, ¿no? Entonces, de pronto ellos a ir metidos en su laboratorio, ajenos a la sociedad, ajenos al tener que salir a vender los cuadros, ajeno a aquello de Baudelaire que decía Benjamin de que ahora el artista tiene que salir con los cuadros bajo el brazo para vender su alma, ajeno al mundo, en su utopía perfecta, en su castillo de Sillin, como el marqués de Sade, ¿no?, pueden empezar a torturar la representación como les dé la gana. Es decir, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos a decir, es que esto es lo que diferencia a Picasso de André de Eran, a Picasso del resto de los pintores, es decir, entonces de pronto no solamente pueden pintar lo que les da la gana, porque podían haber dicho, bueno, pues vamos a pintar, ya que este tío nos financia y nos compra a toda la producción, no tenemos que rendir cuentas nada más que a la producción misma, no le tenemos que rendir cuentas a él, ya que vamos, pues, ¿qué hacemos? Podían pintar flores, pero no, deciden hacer un gesto económico, es decir, vamos a hundir todos los valores en los que se funda la pintura occidental. Es decir, para eso tienes que poner un debe y un haber, para eso tienes que decir cuáles son, qué es lo que vamos a destruir. Primero, la diferencia fondo-figura, a tomar por culo, con perdón, fuera. Gombrich decía que sin eso no hay posibilidad de pintura, no hay posibilidad de arte, no se puede ver, si no hay fondo y figura, pues aquí no hay fondo y figura, fuera, se ha acabado, no hay fondo y no figura, ¿dónde está la pipa del...? Pues está aquí o está detrás, no hay fondo y no hay figura, ¿no? O sea, esto es básico, ¿no? No hay autor. Pues claro, ahí empiezan ya luego esos tejemanejes que alguna vez habría no ya que historiarlos, sino novelarlos, ¿no? Por intentar copiarse de la manera más fiable el uno al otro, Braque y Picasso, es decir, por dejar de ser artistas, pintores, manos y convertirse casi, lo que diría Tarabuquin, máquinas, ¿no? Es decir, esto ya es asombroso, es decir, ¿no? Yo recuerdo hace años con este que monta exposiciones, con Juan Ariño, que le pregunté una vez, que ha montado infinitas exposiciones con Picasso, con cuadros de Picasso y Braque, le dije, ¿pero sabes reconocer un Picasso de un Braque? Y me decía, hombre, después de veintitantos años, pues empiezo ya... Bueno, ya porque ya te los conoces, ya sabes que este, ¿no? O has mirado por detrás un poco furtivamente, pero hay un momento en que es hacia el once, que es imposible reconocerlo. Y eso, eso hay ahí, hay un acuerdo, ¿no? Económico, ¿no? Una relación, un colegueo, es decir, tío, vamos a juntarnos, bien, podíamos seguir. Vamos a acabar con la gama de colores, ocres, pardos, vamos a acabar con los formatos, es decir, una labor de destrucción sistemática de la economía de la pintura. ¿De la qué sale de ahí? Claro, por eso cuando le preguntan a Picasso, dice, prohibido hablar con el conductor. ¿Qué es el cubismo? Prohibido hablar con el conductor. No hay nada positivo que decir del cubismo. El cubismo no es nada, nada más que esa estrategia de demolición general, ¿no? Es decir, pero en la que se pone en marcha... Mi deducción es que Braque tenía una idea, hacía un cuadrito, Picasso lo veía y al día siguiente Picasso había hecho 80. Entonces se lo comía y esto es por lo que se pelearon realmente. Yo creo que la autoría sí que era fundamental y Picasso era súper celoso. O sea, le encargan un vale a Juan Gris los vales rusos y Picasso dice, ¿cómo? Lo hago yo. El resto ha encargado un Braque, al día siguiente Picasso le lleva a dos Picassos para que quite el Braque, ya con matiz no digamos, porque efectivamente... Sí, pero vamos a ver, Braque sigue su camino y Picasso el suyo. Pero hay un momento determinado, el momento álgido del cubismo, en que es imposible distinguirlos. Es decir, eso no se produce de casualidad. Es a lo que yo voy. Es decir, el colegueo, que hay un colegueo, una conspiración, un acto conspirativo. Es decir, una entidad económica de uno que se vuelve dos, es decir, para intentar hundir entre dos los cimientos mismos de la tradición occidental. Así de claro. Es decir, no hay que darle más vueltas. Es decir, yo creo, a partir de ahí se puede hablar mucho, pero que esa es la raíz del problema. Es decir, ahí me parece incuestionable. Incuestionable. Si no, ¿cómo explicamos el cubismo? Con toda esa serie de mandangas de Apoliner, antro de oscuridad, metáfora de oscuridad. O con las tonterías de Kahnweiler, que escribió después en Suiza, un poco con Riel bajo el brazo para ver cómo intento explicar esto. Empecemos por hablar de la destrucción y de ese compromiso económico, o sea, con ese compromiso, con el acto creativo entendido como un acto económico, donde hay cosas que son mantenidas y otras cosas que son destruidas, echadas al cajón, etcétera, o mantenidas en reserva, porque desde luego esa destrucción de Picasso no destruye nunca nada. Parece que se comporta ya casi como Einstein, la energía no sé qué ni se destruye, o sea, siempre está por ahí rondando y luego siempre retorna de algún modo. Pero claro, es que le hemos dado tanto prestigio a Dada como destructor de la sacralidad del arte, que claro, que es que hemos dejado un poco en el tintero ese gesto cubista, que ya nos aburre, que nos parece muy formalista, bien, pero es que el gesto tiene tela. Es decir, a mí me sigue pareciendo muy impactante, independientemente de los resultados. Yo soy más de Dada, me gusta más Dada, claro, obviamente, me hace más gracia. Pero hombre, no es para echar el saco roto que entre dos diga, venga, vamos a ponernos de acuerdo, a ver si ya que tenemos todo financiado, estamos fuera del mundo. Desde esta utopía podemos demostrar que la pintura era una utopía y mediante la destrucción lo hacemos real. Pues soberbio, es de chapó el gesto, o sea, a mí me parece verdaderamente inquietante. De todas maneras, yo creo que los avances más interesantes que se han producido, no conozco, no soy especialista en Picasso como Rocío, pero últimamente sobre Picasso, por ejemplo, en esto del cubismo, a mí me parece que son estos estudios que han salido en el mundo anglosajón sobre las relaciones entre el cubismo y el cine. Esa exposición magnífica que se hizo hace algunos años sobre Picasso y Verac van al cine. Perdón, que yo recuerdo que me puso sobre la pista de esto una alumna que en un trabajo que me entregó en Bellas Artes me decía, así de pasada, como que no quiere la cosa, ¿no? El Guernica que tiene un formato igual a las pantallas de cine, y dije, perdón, la dimensión exacta de una pantalla de cine, y dije, perdón, y dije, bueno, esto se le ha escapado a los historiadores del arte, ¿no? Es decir, ahí podríamos empezar también a rasgar temas de economía, de economía, ¿no? Hay un libro muy bonito sobre Kafka en el cine, ¿no? Que fue un visionador de películas malas, ¿no? Soberbio y maravilloso, donde intenta plantear la idea de que toda la narrativa de Kafka, que es seca, es decir, que no hace concesiones a las metáforas, que no hace concesiones a los tropos lingüísticos, es decir, se levantó Gregorio y abrió la ventana, parece Hemingway, ya escribiendo, es decir, no hay decoraciones, no hay florituras, ¿no? Ha salido de la visión continua que ha estado teniendo del cine, es decir, donde de manera visual se dedicaba a darse cuenta de lo que era importante y lo que no era importante, lo que debía ser eliminado y lo que era efectivo en un relato, ¿no? Es decir, esto me parece absolutamente clave, es decir, que gran parte de la narrativa, no solamente por la fantasía o la imaginación, que eso me parece lo de menos, porque a mí me parece que Kafka y imaginación no tienen mucha, es decir, afortunadamente, ¿no? Es decir, es alguien que te cuenta las cosas más terribles y más cotidianas que te podían pasar por la cabeza, es decir, me he levantado, me transforma en gusano, porque eres un gusano, porque todos somos insectos en este mundo de insectos en el que vivimos, o me he levantado por la mañana y alguien me dice que tú eres culpable, ¿y culpable de qué? Ay, no hace falta mucha imaginación para esto, simplemente estar en la calle y ver la vida cotidiana y darse cuenta de cómo estaba el percal, ¿no? Pero lo que es importante es eso, que de repente esa economía fundamental narrativa de Kafka haya surgido por estar viendo películas, ¿no? Es decir, no será Picasso y Braque como espectadores del cine, ¿no? Testigos también de esta nueva economía visual que el cine… Claro, aquí entramos en percepciones y en cosas que se hacen difíciles de analizar porque estamos embotados, es decir, porque el cine se ha vuelto tan cotidiano para nosotros, ¿no? Que ya no podemos sondear ni medir, nos cuesta mucho sondear y medir cómo podía percibir, cómo podía sentirse un espectador ante una película en 1902, en 1903, en 1905, ¿no? Con los orígenes del cine, muy al principio, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Es decir, yo recuerdo, también en el arte, recuerdo ese comentario a propósito del juramento de los Horacios de David, donde el director de la Academia de Bellas Artes le dijo a David, a propósito del juramento de los Horacios, hombre, usted ha conseguido lo más difícil en la pintura, que es mezclar agua y aceite, mezclar el espacio plano de la pintura bizantina con la perspectiva del Renacimiento. Yo cuando leí aquello me quedé impresionadísimo porque dije, coño, es verdad. Es decir, los tres Horacios son tres siluetas planas como pintura bizantina, pero claro, nos cuesta verlo porque nosotros ya no tenemos el ojo tan fino, ha habido muchos destrozos en el arte después que nos han asalbajado la mirada bastante, ¿no? Entonces ya no tenemos esa capacidad de mirar fino, ¿no? Pero claro, ahí cuando te das cuenta del efecto que debió causar el juramento de los Horacios cuando lees estos testimonios, ¿no? Pues lo mismo con Kafka y con Picasso. A lo mejor hay que empezar a leer testimonios de qué significó para la gente ir al cine para empezar a entender un poco el cubismo, ¿no? Es decir, en el catálogo de estas posiciones, en ese aspecto no se metían, se metían en otros, ¿no? Yo creo que incluso es natural, o sea, y de hecho creo que debe ser así porque yo creo que se alimentaban el uno al otro en esa rivalidad, no sé si sana o insana o hasta qué punto llega un momento yo creo que acaban saturados los dos, ¿no? Y por eso cada uno sigue un poco su camino, pero me parece interesante esto que comentabas tú y creo que casi más va por ahí el reto, el reto al otro que al final es un poco también lo que dices tú, un dos en uno, ¿no? Y es un yo contra yo mismo, pero ese yo también es un tú, ahí desaparece el nombre, pero al mismo tiempo es el reto, no sé si un poco quizás lo planteabas como la destrucción del genio, del artista, ¿no? El anonimato, al no diferenciarse el uno y el otro, pero al mismo tiempo también lo que decía Patricia Sibra que elegía un motivo, Picasso lo repetía 80 veces más, ¿no? Yo creo que con ese afán de superación, no sé, pues también me ha parecido interesante lo que ha comentado. Claro, es que yo creo que también hay una cosa que yo no creo que haya en absoluto disolución de la autoría en Picasso, por el contrario, creo que es una reivindicación de la autoría, pero con esto no estoy en contra de lo que tú estabas diciendo ni de lo que habéis dicho. Es una reivindicación de la autoría no como algo material, no como algo que tiene que ver con una destreza técnica, sino como algo intelectual. Y claro, en ese sentido todo es economía, claro, está el cine, pero está todo, porque es el momento en el que hay realmente el cambio radical entre el antiguo y el nuevo régimen, es el triunfo del capitalismo, es que no olvidemos que es el momento de la Verbum, de la Bauhaus, de empresas en las que se ve como necesidad fundamental trabajar como empresas, y trabajar con empresas y formar parte de la economía. Eso es el credo de todos los movimientos que surgen desde el año 7 hasta el final de la Guerra Mundial como mínimo, en el comunismo, en el capitalismo, y eso es lo que me parece fundamental, la concepción de un nuevo régimen económico, que es un régimen en el que ya no está basado en la aristocracia, ni en el poder, ni en el patrimonio económico, sino en el patrimonio intelectual. Y por eso sí me parece fundamental que, esto que dice Rosalind Krauss, que pone en relación el trabajo de Picasso con la desaparición del patrón oro, con la desaparición del patrón económico material. Y eso creo que es una cosa de Picasso, pero que podríamos verlo de lo que los artistas fueron muy conscientes. Claro, la diferencia con Picasso es que Picasso era pobre, él estaba rodeado de gente o era heredero de gente que eran hijos de notarios. Entonces, podían pintar a su señora en el jardín de flores, en la montaña de Saint-Victoire, esas cosas se podían dedicar a convivir, como hubiera dicho Ángel, y a disfrutar del mundo de Picasso, es que pasó muchísima hambre. Creo que ahí la economía sí que es importante. Bueno, cuando se pasa hambre la economía sí que es que estaba pensando en una anécdota que no sé si será un comentario malicioso. ¿Quién la contaba? No me acuerdo. ¿Algún amigo de Picasso que no recuerdo? No, 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 es un libro de un hombre, de un amigo catalán, me parece, no recuerdo. Que contaba que cuando Picasso estaba en Málaga, ¿cuándo se fue de Málaga? ¿Los siete años? No, en Barcelona. Cuando estaba en Barcelona, tenía tan poco dinero que su padre, cuando volvía de la academia, le traía unas palomas para que le sirvieran de modelo. Entonces, esa afición de Picasso pintar palomitas, que tiene muy mala leche. Entonces, Picasso, niño, las pintaba y cuando terminaba de pintarlas, las mataba y se las comía. Economía. Dos en uno, los dos gestos en uno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un pequeño descanso o no hacemos descanso? Son seis y media. No está contigo. Bueno, empezamos, si queréis. Después del lío que hemos montado con el proyector, solamente voy a poner una imagen. En fin, bueno. Como digo, os voy a ir dando cosas así fraccionadas, pero quería empezar por irnos al origen del problema moderno, es decir, al Renacimiento. Os voy a leer un pequeño textito sobre esto. En un célebre pasaje de la Vita anónima de Alberti, una autobiografía escrita en tercera persona en 1438, tres años después de haber publicado el de pintura, el gran humanista se entretenía en describir de manera un tanto ambigua las virtudes y las aporías a la vez de la pintura. Es un texto que los historiadores del arte generalmente no suelen citar y que vais a ver, o eso me gustaría que se hiciera evidente, de una importancia absoluta, porque, a fin de cuentas, se dice o se insinúa todo aquello que en el de pintura no se dice con claridad. Y dice, con el arte de la pintura, dice Alberti de sí mismo, compuso obras inauditas e increíbles a los ojos de los que las contemplaban. Dichos trabajos los mostraba encerrados en una pequeña caja a través de un pequeño agujero, una cámara oscura. Allí se podían ver altísimos montes, vastas provincias que rodeaban la extensa sinuosidad de los mares, se contemplaban alejadas regiones tan remotas que faltaban ojos para poder divisarlas. Llamaba descripciones a estas cosas y eran de tal modo que los entendidos y los profanos creían no ver, ver, no pinturas, sino realidades. Había dos tipos de descripciones, unas las llamadas diurnas, otras, las nocturnas. En las descripciones nocturnas podía verse Arturo, las pléyades, a Orión y demás astros brillantes. En lo alto lucía la luna y brillaban estrellas antes del amanecer. En las descripciones diurnas, la claridad irradiaba todo el orbe terrestre que brilla tras la aurora, como dice Homero. Provocó la admiración, el mismo, Alberti, de algunos hombres importantes de Grecia que conocían el mar a la perfección. Como les mostrara a través del pequeño agujero esta representación del mundo y les preguntara qué veían, ellos le dijeron, en medio de las olas contemplamos una escuadra de naves, la tendremos ante nosotros antes del mediodía, si no la hacen añicos, la nube y la tormenta. Vemos que también el mar se ha encrespado y que hay señal de peligro, pues devuelve los rayos que demasiado cegadores proceden del sol. Esto es prácticamente lo que dedica en su autobiografía a la pintura. De todo aquello que Alberti describe en este texto, que se diría por su estructura y contenido una especie de fábula moralizante, casi una especie de emblema de la pintura, lo único que ha llegado hasta nosotros son, obviamente, las descripciones diurnas. Nada sabemos, sin embargo, de las nocturnas, ya sean estrellas o naufragios, que el Renacimiento siempre ha temido y rehuido. Y aún más en fechas tan tempranas como 1438, cuando todavía solo sueñan todos, como diría Pomponio Gaurico, en su tratado de escultura, con la epifanía del lugar, con aquel sacrosanto hágase el espacio, que el tratadista resumía con una célebre y devastadora sentencia, sea antes el lugar que los cuerpos. Teniendo que celebrar el eterno nacimiento de ese espacio anterior a todo destino humano, a todo cuerpo, primer mandamiento del Renacimiento, y un proceso que entenderíamos de forma muy pobre si lo llamáramos por su nombre habitual, perspectiva, ¿cómo podrían los hombres del Renacimiento pensar en el mar o en las estrellas, en aquellos violentos espacios ajenos a la perspectiva y a su voluntad de medida, casi infinitos para la balanza que los pesa en función del terror que nos despiertan, pero que, sin embargo, y a pesar de ese terror, son los que paradójicamente, y desde Ulises al menos, nos llevan a casa y nos abren las puertas del hogar. El rumor y el vaivén de las olas, el sucederse de las mareas y el orden de las corrientes, los dibujos de las constelaciones en el cielo. Todo ha surgido de ahí. No hay civilización, regreso al hogar, sin entregarse y perderse en esos vórtices, los más connotados por la presencia de los hombres, porque están llenos de sus viajes y de sus muertes. Así que, a la luz de esta certidumbre de saber esto, que es algo que es lo primero que cuando vamos a estudiar Historia del Arte nos deberían decir, a la luz de esta certidumbre que ningún espacio geométrico ni ninguna idea de belleza puede hacernos olvidar, también podríamos formular la pregunta anterior de otra manera mucho más clara. Debiendo sacrificar la vista, la mirada, al espacio abstracto para poder construir los rigores y dulturas de la perspectiva ¿cómo recordar la casa? Como todos sabemos, no hay noches estrelladas en la pintura del Renacimiento. Faltan todavía cinco siglos y una oreja cortada para que las estrellas se impongan. Ni tampoco representación de mares o de océanos en calma o en tempestad. Y el hecho incluso de que la marina, como género pictórico, todavía no haya nacido o que esté más bien naciendo como esvoto religioso mientras Alberti escribía su autobiografía, es ya un poderoso índice de que lo que describe en ese texto en forma de representaciones diurnas y representaciones nocturnas es mera fantasía. O mejor dicho, como digo, una especie de fábula moralizante para poder escenificar los poderes y las desmesuras de la pintura, su virtus y su ibris. Porque lo que ahí se cuenta no es en efecto verdadera autobiografía ni recuerdo, sino un relato o ficción que tiene la función de desplegar en forma de diagrama o pequeño cosmos condensado lo que la pintura debe y lo que no debe hacer. La norma y sus límites, el canon y el monstruo. Diurnas, claro, son las pinturas o descripciones que muestran altísimos montes, vastas provincias, alejadas regiones, todo aquello que forma realidades, como concluye Alberti tajantemente en su texto, poniendo así en escena el tercer y último término de una cadena de equivalencias y reenvíos presente de una u otra manera a lo largo de todo su escrito y yo incluso diría que de toda su obra, que si habéis estado un poco atentos al texto, aunque es difícil al oírmelo leer, parece que se encadenan como identidades en esa cadena pintura, descripción, realidad, realidades, descripciones, lo va encadenando, o lo que es lo mismo, imagen, lenguaje, mundo, todo sería para Alberti la misma cosa, como si para Alberti esas tres cosas tan cercanas que se contaminan entre sí solo fueran en verdad una, imagen, lenguaje, mundo, pintura, descripción, realidad. De ahí que Alberti diga al de pintura que la pintura es el gesto de Narciso en la fuente, pintarse a sí mismo, una sentencia que se atribuye a Cosme de Médicis y que enseguida se convirtió en un tópico de la mano de Marsilio Ficino, narcisismo, ensimismamiento. En efecto, solo así se puede describir ese proceso por el cual la imagen se refleja cristalina allí donde se mire, ya sea en el lenguaje o en la realidad. Al imitar la presencia de los espacios ordenados, tocados o habitados por el lenguaje, que les hace presentarse siempre en gradación y sucesión, en justa medida hacia su punto de fuga, la pintura de repente, y eso es lo que nos dice Alberti, dice, yo soy la realidad. Nada verdaderamente que nos sorprenda, pues la realidad, para Alberti, como ya podemos ir imaginándonos ahora que sabemos que imagen, lenguaje y mundo se miran y reflejan entre sí, no son barrancos ni abismos, desiertos o selvas, ni tampoco cuerpos ensimismados en sí mismos, sino ese proceso narcisista capaz de generar siempre la prioridad de un lugar claro y medido sobre los cuerpos, el sea antes el lugar que los cuerpos, inevitablemente estos últimos confusos y desmedidos. Así pues, la realidad no es nada relacionado con la existencia, llámese experiencias, vivencias o recuerdos, heridas o emociones, sino con la implacable demostración de ese hágase el espacio con el que sueña el demiurgo. Y digo demiurgo y no artista porque es evidente o debería serlo a partir de ahora que ese sea antes el lugar que los cuerpos con el que con Pomponio Gaurico resumía el anhelo y la visión del mundo de varias generaciones de artistas, pensadores, críticos, condotieros del Renacimiento, solo puede ser un pálido aunque fiel reflejo de la primera acción de Dios en el Génesis, sea antes el lugar que los cuerpos. Parece sacada del Génesis la frasecita. Los compromisos teológicos de la teoría albertiana de la pintura y por extensión de toda la primera tratadística artística del Renacimiento están todavía por analizar en profundidad. A diferencia de lo que nos contó Basandal al llamar la atención sobre el hecho de que Alberti había tramado la teoría de la pintura sobre la retórica clásica, punto, línea, superficie, cuerpo, historia, son funciones análogas a letra, palabra, oración, discurso. A pesar de que Basandal nos llamó la atención sobre que la retórica de Cicerón estaba detrás de la pintura de Alberti, el verdadero puntum del Renacimiento, aquello que más nos hiere verdaderamente es ver cómo la Biblia se ha infiltrado en la pintura. Mientras que, por otro lado, nocturnas y, por lo tanto, confusas son aquellas otras descripciones que se entretienen en mostrar las estrellas o el mar, según Alberti, lugares imposibles para la red perspectiva y, por lo tanto, aporías del dictum sea antes el lugar que los cuerpos. Aporías, no sé si, por ejemplo, si recordáis aquí el cuadro de Andrea Manteña de San Sebastián que está atado a una columna mientras le están tirando flechas que está hecho para demostrar los poderes de la simetría entendido en su sentido original, es decir, como concordancia de las partes con el todo y a la vez de la analogía de los cuerpos con la arquitectura puesto que el cuerpo de San Sebastián es una analogía con el poder de la arquitectura que es una ruina que a su vez será el templo es decir, por la uña el león como decían los griegos por el fragmento se tiene el todo a pesar de eso y que está hecho con un camino sinuoso detrás para que veamos la perspectiva lo más sorprendente de ese cuadro es que hay unas nubecitas pintadas en el cielo que no tienen forma ni función ninguna y que parecen que son que están hechas de algodón es decir, como los niños exactamente cuando éramos pequeños y pintábamos las nubes haciendo así como una ovejita y la nube era una oveja le poníamos unas patitas y de pronto era una oveja así son las nubes de Andrea Manteña y así son las nubes de Botticelli es decir, durante mucho tiempo la perspectiva aquella tábola de Brunelleschi se hundía en el cielo porque no sabían pintar cielos nubes humos vaguedades metamorfosis en definitiva de ahí que el texto final de Alberti sobre los sabios griegos contemplando una escuadra de naves en el mar a punto de sucumbir en un naufragio deba ser leído como decía antes en forma de fábula moralizante mientras los barcos lleguen a puerto la pintura seguirá siendo posible eso es a fin de cuentas lo que quiere decirnos todo depende de esa posibilidad o mejor dicho de que el naufragio es decir, la implacable imposición figurativa de las cambiantes nubes y las movedizas o las encrespadas el torbellino que acabe en sinergias encontradas como en los cuadros de Turner o en cegueras evidentes como en el cuadrado negro de Malevich otra forma de naufragio sea solo una posibilidad sin realidad el sueño de la razón de un humanista que libera como un mago a todos los monstruos para demostrar que son simples títeres bien controlados por las cuerdas de sus manos que es lo que ha hecho Alberti salen danzan y después se retiran ha sacado a la tempestad ha sacado al mar todo aquello que el renacimiento no ha pintado ni quiere ni debe pintar para demostrar que puede manejarlo porque en efecto títeres más que terroríficos monstruos o anomalías de la visión son para Alberti la noche y el mar y el hecho de que aparezcan repentinamente en su caja de vistas ante la mirada de los sabios griegos para desaparecer después con la misma rapidez solo viene a demostrar no tanto la razón de su fugaz realidad sino más bien la forza inagotable de la pintura si la pintura quisiera es lo que viene a decir Alberti al hacer esa fábula si su amo la dejara podría plasmar sin esfuerzo todas esas escenas que corren de repente como fantasmas ante el filo fugaz de nuestra mirada catástrofes naufragios mar olas encrespadas confusiones espacios confusos donde el cielo se mezcla con el agua ya sabemos evidentemente que esto es solo una posibilidad sin realidad el amo no la dejará pero la omnipotencia de la pintura radica precisamente ahí en demostrarse ajena a la voluntad del amo para así poder presentarse dueña de su propia fuerza ella y no él puede con todo es lo que viene a decir Alberti al sacar ese cuadro imaginario que tardaremos 400 años en occidente en pintar lo que ahí describe Alberti ese naufragio confuso donde todo se mezcla hasta que aparezca el siglo XVIII hasta que llegue Fiedrich y hasta que lleguen algunos otros ella lo puede todo que era por cierto es el lema mágico por excelencia yo recuerdo sois más jóvenes todavía pero recuerdo cuando era niño los Madelman que me fascinaban que el lema que venía en la caja era justamente ese lo pueden todo lo pueden todo parece que es el lema de los simulacros por excelencia como quieres establecer un simulacro y el muñequito es el simulacro por excelencia la figurita de Dédalo por excelencia tienes que argumentar que ese simulacro lo puede todo tanto con lo posible como con sus aporías con la norma los paisajes graduados etcétera como con el exceso también puede hacerlo la noche el mar etcétera y por ello en el relato de Alberti se escenifica la creación de ambos tipos de descripciones como si el pintor nuevo Hércules no temiera ningún trabajo a pesar de que como todos sabemos la sociedad es más cerca y el tabú acabará imponiéndose y el mito derritiéndose nada de estrellas nada de noches nada de mar nada de naufragios pero eso es a fin de cuentas el principal objetivo de la naciente teoría del arte para Alberti mostrar y demostrar que la pintura mientras está de cháchara al menos creando realidades del lenguaje y no perdida en la suciedad del taller armada con la higiénica y brillante coraza de la potencia o la idea es puro mito lo puede todo hasta aquello que no debe pintar el mar como un gran señor Alberti al mar porque es que es lo que no tiene perspectiva lo que es imposible que sea medido lo que lo que no puede ajustarse al lema de Pomponio Gaurico sea antes el lugar que los cuerpos porque es el lugar ya sin lugar por excelencia como un gran señor Alberti cartografía el cosmos de la pintura y nos plantea de repente algo que rasga la continuidad con el pasado para siempre porque lo que viene a decir es esto la pintura en el taller es una cosa cosa de Nindundis y fuera de vuestras tercas manos fuera de las sucias manos fuera fuera del artesano aquí en mi boca hablada es otra y es donde se va a desarrollar la pintura no crece en el pigmento a partir de Alberti no crece en el lienzo crece en la boca crece hablándola y en esto demuestra ser modernísimo como aquel Lavoisier que reinventa la química moderna en 1800 si habéis leído el tratado de química de Lavoisier que yo os lo aconsejo porque es extraordinario donde ves la revolución francesa en toda su radicalidad los resultados de la revolución francesa lo primero que sorprende cuando empiezas a leerlo es que dices ¿esto qué es? es un tratado de lenguaje dices esto es un tratado de química Lavoisier descubre es el primero que se da cuenta de que la química de su tiempo era confusa porque en Alemania llamaban a los productos químicos de una manera en Francia lo llamaban de otra y él dice hay que inventar un lenguaje común y para eso crea los prefijos los sufijos los radicales griegos que están asociados a la presencia de sal bases ácidos etcétera es decir el lenguaje químico que todos hemos aprendido en el colegio perborato sódico donde se ha roto la referencia a la naturaleza es decir hasta entonces el lenguaje era un lenguaje naturalizado que hacía referencia al mundo yo que sé el manganeso podía decirse garra de león azulado porque a lo mejor tenía un destello un lenguaje poético que remitía a cualidades de la materia mientras que ahora el lenguaje que inventa la Boisier ya no remite a las cualidades de la materia sino remite a su proceso de construcción remite a cómo conseguir esa materia perborato sódico nos indica si es una sal si es una base si es un ácido nos indica su proceso de construcción pero no sabemos si es blanca si es azul si es verde si genera dolores de cabeza o qué no es simplemente un lenguaje universal bien el caso es que lo importante es que cuando uno está leyendo el tratado de química la Boisier de pronto dice anda ahora que ya tengo prefijos radicales sufijos y con esto puedo crear un lenguaje universal donde he desnaturalizado la química y los elementos químicos si me pongo a jugar y mezclo prefijos radicales y sufijos puedo crear materias nuevas que no existen en la realidad y lo hace que no lo hace pero se da cuenta esta es la química moderna en la que vivimos donde la naturaleza ya no existe porque lo que existe es solamente como decía Clement Rosé el artificio solamente existe el inmenso artificio la inmensa naturaleza que ha creado el lenguaje que el lenguaje es finalmente Dios tenía razón cuando dice en el principio al verbo al final el verbo va a ser la Biblia va a tener más razón de lo que parecía el verbo es creador es decir es el lenguaje el que está inventando la realidad nosotros sabéis que vivimos en una realidad natural física donde no sé lo leía el otro día no sé si son 20.000 o 30.000 materias nuevas que no existían naturalmente las que desde el siglo XVIII hemos inventado simplemente porque podemos jugar con las palabras simplemente por eso bien Alberti parece ya que está intuyendo esto clarísimamente la pintura no está hecha de pigmentos no está hecha de sucias del sucio taller se hace en la boca se hacen las descripciones se hace en ese poder representarlo todo aunque no lo haga Alberti modernísimo por tanto como si nos viniera a plantear que la pintura no está hecha de pigmentos como digo como pensaba todavía Chenino Chenini sino de imágenes y de imaginario por igual de fórmulas tipos o esquemas y de sueños a la vez de lo que está en el lienzo y de lo que se evapora en él con nuestra mirada y desde él modernísimo y antiquísimo también pues obviamente no es esta demostración de la omnipotencia de la pintura en la boca y en el deseo en el lenguaje y en el imaginario otra prueba más de los compromisos teológicos de la naciente teoría del arte no peca Dios de omnipotente en el génesis por lo mismo es decir por generar el mundo desde el lenguaje pero si en definitiva lo que sea antiguo o moderno o quizás el pliegue de ambas cosas una verdad un poco más desnuda se impone esos títeres en que se han convertido los monstruos que acechan a la representación y que la pueden echar abajo en la noche las estrellas las estrellas convierten la representación en diagrama las nubes convierten la representación en gaseosa y en invisible la aplanan ahora esto que estábamos diciendo del cubismo que es una especie de nube hay una caricatura del cubismo que es que alguien dispara una pistola sale una nube y eso es esa cosa gaseosa que interfiere entre nosotros y el mundo es el cubismo es el lugar plano aplastado todos esos monstruos que acechan a la representación y que Alberti ha metido en el cajón de las representaciones nocturnas se agitan entre los dedos de Alberti en su texto para que así pueda desplegar sin esfuerzo la principal virtud del humanista contarle a sus contemporáneos bellas historias moralizantes como Boccaccio se las había contado los suyos un siglo antes en 1351 mientras eran devorados por la peste negra historias aleccionadoras para tiempos en crisis en donde el cuerpo implacable utopía por recordar a Foucault se desvele tan alegre y vivaz en el caso de Boccaccio tan jocoso y sano libre de enfermedades y accidentes pletórico de vida y sexualidad quien podría a pesar de esto pensar en follar durante la peste negra salvo en esa utopía consoladora llamada de Camerón con tanta potencia en definitiva que sea capaz de generar lugares sin cesar máquinas de generar lugares esos son los cuerpos que aparecen en el de Camerón de Boccaccio los que narran las historias están retirados como sabéis en una villa alejados de la peste negra no pudiendo tocarse no pudiendo contaminarse no pudiendo follar y lo único que pueden hacer es imaginar que los personajes que ellos imaginan son cuerpos perfectos ajenos a las enfermedades ajenos a la sociedad ajenos al mal y que están pletóricos de vitalidad sexo lujuria etcétera máquinas de generar lugares esos son los cuerpos que aparecen en el de Camerón de Boccaccio una taberna una alcoba la ventana o el baúl por donde escaparse o burlar la vigilancia del marido cornudo no se puede leer en el de Camerón sin sentir la punzante herida que abren en nosotros la presencia de todos esos lugares tan bien definidos y tan vivaces en la prosa de Boccaccio tan personajes todos ellos más personajes que las propias aventuras de los cuerpos que son ellos los espacios los que generalmente se graban en nuestro recuerdo para regresar a la boca después cuando contamos las historias que hemos leído en el de Camerón o mejor dicho por tanto no tanto máquinas de generar lugares esos cuerpos del de Camerón como máquinas de sanación y restauración del lugar pues parte de la vibrante punción que nos provoca la lectura del de Camerón provienen de otras cosas de que no podemos dejar de pensar como decía en que todos esos lugares vivaces el baúl la ventana que son la fuente de toda la historia han sido soñados y pensados hablados por un grupo de amigos que se refugian de los terrores de la peste en un no lugar en una villa inaccesible en las afueras de Florencia ajena a la enfermedad y a la realidad puro espacio utópico que sería por otra parte recordado por el marqués de Sade al escribir en su celda de la Bastilla las 120 jornadas de Sodoma e imaginar a sus libertinos llegando al memorable castillo de Silin Silin que es el otro nombre de ese lugar de esa villa de ese no lugar perfecto de Boccaccio es como ya se temía Pasolini en su particular versión cinematográfica de la novela del marqués de Sade el centro de mando de todas las utopías modernas el cerebro de todos los totalitarismos es el perfecto lugar sin lugar la utopía sin gangas ni adornos pues en su inaccesibilidad exagerada y monstruosa os aconsejo que leáis los que no lo habéis leído las 120 jornadas de Sodoma porque es algo bastante experiencia en esa aparece descrito al principio en una inaccesibilidad completamente exagerada ya hiperretórica rodeado de paisajes montañosos sin caminos claros que lleven hasta él rodeado a su vez por fosos inexpugnables como si las montañas no bastaran para aislarlo rodeado a su vez finalmente todo ello de silencio y soledad de la ausencia absoluta de hombres y de comunidad la utopía por excelencia la utopía el laboratorio utópico por excelencia que es ese lugar sin lugar en esa inaccesibilidad exagerada y monstruosa se levanta ante nuestra mirada como un barco encallado en el paisaje o una isla flotante en el océano como el imaginario utópico perfecto en definitiva la torre de marfil desde la cual los cuatro libertinos pueden empezar a liberar la plena potencia de sus deseos sin encontrar ningún freno ni interferencia nada ningún minúsculo hecho existencia de esa cosa que llamamos mundo que les pueda desviar de sus planes por lo cual el mundo y sus planes serán idénticos y la utopía se cumplirá son esos cuerpos fantasmales de Boccaccio huidos de la sociedad para recluirse en su fantasía utópica quienes imaginan y ponen en acción todos aquellos lugares aparentemente reales y vivaces que se van desplegando en sus cuentos como si ellos los primeros refugiados en la historia narrativa de Occidente esperando burlar la muerte que les acecha tras los muros de su villa y que pronto meterá su mano entre las rendijas estuvieran soñando incesantemente a través del disfraz de la lubricidad y el sexo con un sueño mucho más vasto que el de los placeres el de restaurar y sanar los lugares que la muerte y la peste han dejado infectos y abandonados inservibles ese es el gran sueño no soñar el placer sueño el placer para poner en acción a cuerpos todopoderosos que harán visible la maravilla de esos espacios y eso es lo que tengo que sanar la necesidad de una Florencia restaurata sanada o renacida es decir la obligada y necesaria presencia de una ciudad ideal es el primer resultado y el más imponente también de los terroríficos sueños de placer del de Camerón no es Alberti un no pintor el primero que ha teorizado sobre la pintura es un no pintor no tenemos ningún cuadro de él que tanto ha escrito sobre la familia y el orden de los placeres sobre el desorden que generan las pasiones políticas y sobre la verdadera política que impone la arquitectura su gran y verdadera pasión auténtica y la definitiva el discípulo más fiel y leal que ha tenido Boccaccio y con esta pregunta solo pretendo plantear una cuestión podemos ser capaces de discernir al modo de la paradoja del huevo y la gallina si la teoría albertiana de la pintura se plantea tal y como había dicho Pomponio Gaurico como aquel lugar anterior a los cuerpos o podríamos imaginarla más bien sin entrar en contradicción sin embargo con esto que acabo de decir aunque parezca paradójico como el sueño de un cuerpo utópico omnipotente por restaurar y sanar un lugar en el que desplegarse y vivir un sueño tan previsto planificado y reglamentado que finalmente los cuerpos reales aquellos que no son imagen del soñador omnipotente original es decir los cuerpos que sudan lloran fornican los cuerpos dementes los cuerpos que divagan los cuerpos no sistemáticos no puedan existir por eso digo que no hay paradoja ni contraposición entre los dos caminos aquel lugar anterior a los cuerpos sea antes el lugar que los cuerpos ha sido creado por un cuerpo utópico para que los cuerpos tópicos desaparezcan finalmente solo nos queda una verdad mucho menos ambigua y clara que la que atenazó a Goya el sueño de la razón produce ciudades los verdaderos monstruos en cualquier caso este fragmento de la autobiografía de Alberti donde de forma intempestiva se hace invisible los mitos y las razones de la pintura es como el de Camerón un cuento humanista es decir una fábula sobre el poder y los límites del arte sobre esa magia como él mismo la llaman el de pintura capaz de hacer que el lugar sea anterior a los cuerpos porque evidentemente hace falta magia para poder tragarse esa utopía hacen falta buenas dosis de magia de político haciendo el mago teoría mágica en efecto y cuyo principal prodigio óptico si ponemos en acción esa magia de sea antes el lugar que los cuerpos aunque ese sea antes el lugar que los cuerpos sea finalmente el resultado de un cuerpo perfecto ni potente que sueña la restauración del lugar y que por lo tanto no deja entrar en ese lugar a los cuerpos mundanos a los cuerpos que sudan a los cuerpos que defecan a los cuerpos que divagan teoría mágica en efecto y cuyo principal prodigio óptico es que las anomalías de la realidad todo lo que no cuadre en lo previsto en el sistema desaparezcan todas en esa realidad real ideal que pone en marcha de la pintura porque en efecto no hay representación de noches ni de mares que son anomalías visuales para la gente del renacimiento en la pintura del 480 ningún naufragio de la mirada por tanto y si se ha hecho visible sorprendentemente ahí en esa ficticia cámara oscura de Alberti es precisamente por ser un simple recurso literario y no tanto el testimonio o el recuerdo de ninguna pintura real un recurso literario que tiene la misión de recordarnos la necesaria salvación de la pintura de su naufragio necesaria sobre el mundo y contra el mundo hágase fiat opus peread mundus como recordaría luego el fascismo hágase la obra perezca el mundo ¿en qué consiste ese naufragio? sino precisamente en la posibilidad de que caiga la noche de que ascienda la tempestad y todo se emborrone que nada llegue a su destino algo tan simple como eso por eso en la pintura del renacimiento desde los griegos no hay noche no hay lluvia no hay agua no hay charcos no hay charcos el charco que gran invento ¿verdad? tendremos que esperar a Bataila a los fotógrafos de los Abrasay y algunos otros para empezar a ver charcos en las representaciones en medio de las olas contemplamos una escuadra de naves la tendremos ante nosotros antes del mediodía si no la hacen añicos la nube y la tormenta eso es lo que decía lo que la descripción en definitiva cuenta es que esa escuadra de naves metáfora de la pintura misma solo llegará a puerto es decir a la vista si el mar no se encrespa si el lugar permanece Alberti pone en escena el mar y los confusos vórtices de energía de la tempestad para recordarnos que el objetivo y el escenario de la pintura es siempre el puerto el lugar y que la naturaleza no tiene otra salvación que ser como decía Aristóteles testimonio y archivo de ese lugar una sucesión de lugares naturales y de ahí la famosa descripción aristotélica de la fisis como un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar que es sin duda la versión extendida de ese otro lema remasterizado que manejaría después Gaurico al decir sea antes el lugar que los cuerpos cuando Pomponio Gaurico dice eso en el fondo lo que está viniendo a modernizar es el topos de Aristóteles un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar y es que los cuerpos tópicos los que están aquí y ahora en el espacio son siempre pequeñas tempestades siempre de la fisis pues sudan lloran sangran sufren cagan mean yerran dudan se entretienen en garabatear muros vidas y páginas de cuadernos todos esos cuerpos no aseguran ni asegurarán nunca jamás el lugar sino que lo corrompen porque un cuerpo un cuerpo en pasión o en ejercicio de sus sentidos es siempre un cuerpo que genera con él un espacio particular o específico un espacio altamente connotado y que es en cierto modo como la funda o la balba de sí mismo no puede haber un espacio previo a él puesto que él el que llora la figura de Picasso con la mujer llorando con la boca abierta ella es el espacio sin embargo para Alberti y sus contemporáneos fuera de la seguridad de ese lugar primordial aséptico higiénico abstracto plenamente utópico por tanto no hay pintura fuera de esto no hay posibilidad de pintura solo obstáculo noche mar tempestad ceguera cuerpos si todo eso finalmente existe en el habla en la boca de Alberti en su autobiografía o el pintor deja que exista si existe como palabra en todo caso vendrá siempre después como los adornos en los árboles de navidad pero jamás tendrán todas esas cosas la posibilidad de ser ellas primeras estructuras de la mirada razón por la cual Alberti haciéndose eco del deseo de los humanistas situará el retrato en rango inferior a la pintura de historia aquella cuya función no es solo contar una historia sino ante todo asegurar el lugar abrir el espacio basta este breve recordatorio de lo que se juega en el renacimiento para que empecéis a entender que contrariamente a lo que nos han dicho el renacimiento desde el punto de vista de la imagen al menos es una especie de carnaval un carnaval por cierto que nace cuando el antiguo carnaval muere porque el carnaval salvaje de la edad media desaparece en el renacimiento lo primero que se censura en donde se invierten de forma grotesca los valores del mundo es decir el espacio abstracto sin valores y sin historia sin cualificar por otra cosa que no sean como decía antes los adornos que le caerán encima como este lugar que podrán empezar como aquellas calcomanías que teníamos de niños donde poníamos a Luke y Luke a un caballo aquí en medio pero ahí están sobre el lugar ya previo ese lugar abstracto sin connotaciones sin historia es el nuevo valor sagrado mientras que los espacios violentamente connotados como la noche el mar o los cuerpos van a ser expulsados de la centralidad de la mirada y arrojados a los márgenes a los límites del arte tan márgenes y tan límites que aquí ni siquiera han aparecido a lo que por sí solo no puede formar jamás pintura y que de hecho tendremos que esperar hasta el siglo XVIII para que empiece a formar pintura tendremos que esperar hasta el siglo XIX para que Jericol diga estos trozos de carne muerta que he sacado de la morgue los voy a poner encima de una mesa y son la pintura en efecto solo hay pintura en la medida en que no emerjan todas esas cosas confusas todas esas cosas mundanas la nube y la tormenta solo hay pintura en la medida en que el aire y el agua no se toquen que no se confundan el cielo con la tierra cada cosa como hará Turner cada cosa siempre en su lugar y el lugar en cada cosa como solo hay pintura en la medida en que el cuerpo esté en el lugar y no se obstine en fabricar el lugar con él y a partir de él como ocurría en cierto modo en la pintura bizantina y en sus fondos de oro como nos enseñó a ver el padre Pavel Florensky en un libro precioso que se llama La perspectiva invertida esa inversión grotesca de los valores y cualidades del mundo es decir que lo más aséptico sea lo más sagrado y lo más mundano esté retirado eso es carnaval el carnaval de la pintura inversión grotesca de los valores y cualidades del mundo cuyo objetivo prioritario es que la pintura sea a partir de ahora la pintura el modelo del mundo y no al revés no es al revés como nos dicen yo copio la naturaleza no como diría luego Oscar Wilde reconociendo es la naturaleza es la naturaleza la que copia el arte la pintura es ahora el modelo del mundo y no al revés es decir que la representación sea anterior y más valiosa que la presencia algo que Alberti argumenta explícitamente al decir que el oro pintado es más valioso que el oro real lo que he comentado antes todo eso es lo que le permite esa inversión grotesca ese carnaval de categorías es lo que le permite a Alberti distinguir entre representaciones diurnas y representaciones nocturnas en efecto el mundo puede ser clasificado y jerarquizado razón diurna por un lado y razón nocturna por el otro formando así un axis mundi un cosmos de cielo e infierno de estancias claras y estancias subterráneas destinadas estas últimas al trabajo no visible o a la acumulación de trastos porque todas las molestas presencias tópicas del aquí y el ahora el charco el cuerpo que suda ya sea de la noche misma de los cuerpos o de las tormentas poco importa que vórtices de energías queramos convocar se han convertido en simples representaciones al servicio de la retórica que es lo que ha pasado en su autobiografía el mar que él pone ahí en escena ese naufragio que pone en escena que ninguna pintura ha pintado está ahí porque no es el mar es una representación al servicio de la retórica representaciones porque no tienen carne pulsión solo función en un texto de ahí que todo lo que no cabe en la nueva pintura la de la razón diurna la de la dolce perspectiva según Paolo Uccello y ya os vais dando cuenta de la violencia de esa adultura pueda ser conducido amablemente hasta la razón nocturna comenzando como decía antes por las representaciones del mar de las que Alberti como buen humanista neoplatónico forjado por igual en las figuras y tropos de la antigüedad y en la Biblia no podía ignorar que empezaban a inundar como esbotos todas las iglesias de Italia comenzando a surgir así por esos años como un especial y conflictivo género de imágenes que no necesitaba ser creado es novo en el gabinete de ningún humanista o en la mente de ningún condotiero y sometido por tanto a sus reglas y usos a su voluntad de poder como la pintura de Alberti la hija nacida sin madre sino más bien esta otra operación de los esbotos marinos como el resultado de una serie de ofrendas y ritos propiciados por los naufragios y por sus propios pacientes los que han sufrido ese naufragio el superviviente llega a la costa agarrado a una madera o a un tonel y pinta él mismo sobre su tabla de salvación nunca mejor dicho o manda a pintar a un cualquiera con un poco de maña a alguno de esos pintorcillos sin nombre y sin historia que no llegaron a figurar nunca en las vite de Basari a los que están fuera de la gloria fuera de la historia le manda a pintar una escena de su desgracia para dar de esa manera gracias a lo sagrado así comienza la marina el género de la marina que se escapa por completo a todos los demás géneros que ha imaginado el artista nos guste o no dados los compromisos religiosos que encierra y los vulnerables que nos hemos vuelto a todo lo que huele a Dios es ahí en ese gesto común y fundador de un rito común en ese surgir de un género la marina ajeno al cerrado círculo de los humanistas y a sus intereses donde la pintura del renacimiento se escapa del rígido y control dirección de sus discursos por lo que quizás no sea casualidad que cuando este tinglado sea antes el lugar que los cuerpos la perspectiva etcétera todo este tinglado estalle y se desmonte a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX sean las marinas las que empiecen a sacar su cabecita orgullosas por la llegada de los nuevos tiempos y entre ellas claro la más destacada el monje ante el mar de Fiedrich imagino que todos conocéis la marina terrestre es decir la que convierte en mar la tierra entera para demostrarnos que somos ya inevitablemente náufragos de nuestra condición existencial náufragos de la seguridad que nos ofrecía la representación escenas por cierto estas de las marinas en el renacimiento que no solo eran representaciones del mar y sus tempestades sino además y como suele ser habitual en este género nocturnas tormentas en la noche quienes conozcáis el santuario de San Andrés de Teisido en las rías altas gallegas lleno de esbotos de arriba a abajo tenéis ya sin saberlo desde luego el mejor panorama de lo que era el culto popular en las iglesias del renacimiento y de lo que los humanistas querían controlar estaban así llenas de esbotos marinos de arriba a abajo así se salda ¿no? eso ha desaparecido no ha quedado rastro pero la conquista es decir el descubrimiento de América las exploraciones marinas del renacimiento dan como resultado ese superávit de esbotos en las iglesias italianas la verdadera medida del rechazo que el renacimiento siente por todo lo que no sea la construcción diurna de la ciudad ideal es justamente este anacronismo que estoy desplegando al comparar a Friedrich con el renacimiento para intentar de alguna manera hacer palanca con él y descubrir lo obvio que tenemos que esperar hasta el romanticismo e incluso más allá para empezar a ver en la pintura noches estrelladas mares encrespados o en calma rostros dementes monjes estáticos ante las fuerzas que hace invisible una casa perdida pero aún así la única posible pero mientras eso llega a la pintura se entretiene en demostrar que el lema de Gaurico sea antes el lugar que los cuerpos puede ser leído de forma más amplia sea antes en efecto el teatro y no el mundo antes en definitiva el mundo vacío y ordenado que el mundo antes el vacío puesto que ordenado el espacio puro del escenario la ciudad ideal lo primero por tanto la utopía que siempre aquello a lo que llamamos lo real como acostumbraba siempre a decir Agustín García Calvo y después para vivificar y animar los espacios perfectos de esa ciudad ideal vendrán los cuerpos y las heridas que reciben sus pasiones e historias sus caídas los naufragios aunque reducido todo ello evidentemente a simple decorado de lo real retórica pura títere que aparece y desaparece ornamentando o coloreando con sus idas y venidas una estructura primera y anterior esencial que es esta la terrible paradoja del humanismo es que contemplado este bajo los dictados y normas de la pintura o de la imagen si queréis la glorificación de la figura del hombre en su horizonte solo es la de un hombre póstumo que no ha llegado el hombre que llega el que aparece en verdad en el renacimiento por todos lados es un títere o solo es aquel huomo disaso que Mozart desplegaría en el don Giovanni bajo la figura del comendador un ser blanco fantasmal yeso una figura de yeso o de mármol poco importa pues es solo monumento o pura muerte estatua descendida a tierra y cuya terribilidad ya no radica en sus pasiones sino en presentarse como referencia y modelo llamando a todas las puertas para recordarle a los vivos que son tan póstumos como él y esta quizás es la razón por la cual alguien tan siniestro como Winkelmann pudo encontrar en el siglo XVIII el camino abierto para promover la belleza perfecta de los mármoles blancos como el canon sobre el que fundar el mundo esto parece una tontería pero claro hay muchos libros que están saliendo últimamente sobre el nazismo el nacionalsocialismo y el clasicismo viendo como hay una línea de relación genealógica directa entre Winkelmann y Hitler porque a fin de cuentas claro Hitler que era un pobre artista ¿no? lo que hizo fue empezar a soñar con que los postulados de Winkelmann podían ser convertidos en la gran política ¿no? de hecho siempre digo de forma un tanto irónica que los campos de concentración son la encarnación perfecta de las doctrinas de Winkelmann campos de belleza campos donde se separa a los feos de los guapos ¿no? a los que valen de los que no valen en el fondo en el fondo campos de belleza ¿no? y todo aquel terror ha sido generado por amantes del arte claro lo que más sorprende de todo el nazismo es que Hitler era un artista que les amaba el arte etcétera 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 estaban todos obsesionados con el arte ¿no? Speer ese personaje tétrico donde los hallas el arquitecto de Hitler ¿no? el más obsesionado con la última fotografía de Hitler en el búnker antes de desaparecer ¿no? es él sentado mirando la maqueta del gran Berlín que había creado Speer blanca toda blanca ¿no? toda perfecta y no es casualidad que Winkelmann claro sea un artículo precioso de Mario Prath en ese libro que se llama Augusto Neoclásico que se llama La muerte de Winkelmann que es lo mejor que ha escrito Mario Prath en mucho tiempo ¿no? donde describe nada más la muerte de Winkelmann a mano de ese chulo napolitano él va con sus conceptos de belleza ideal camino a Italia otra vez para ser ya nombrado jefe de las antigüedades y por el camino pues claro quiere chulear a un a un chulo napolitano que le saca las tripas literalmente ¿no? le raja le roba y le deja muerto tirado finalmente aquel que soñaba con culitos de adolescentes prietos rotundos y perfectos y con la belleza hermafrodita maravillosa y asesuada del jovencito acabaría muerto a mano a manos de uno de esos jovencitos reales que lo destripó y lo asesinó el justo y adecuado final para quien quiere convertir la realidad en despotismo ¿no? es precioso el artículo de Mario Prath el hombre que llega pues al escenario de la ciudad ideal renacimiento siempre diurna llega como llega la muerte es una figura o en el mejor de los casos llega como instrumento metonímico del lugar es decir como mero patrón o escala un simple medidor de la perfección del espacio en el que se contiene cuando aparezcan figuritas por aquí es para indicarnos la escala del lugar ¿no? nada más así que si el hombre está por todos lados en las reflexiones del renacimiento si es ubicuo es porque el hombre sobra hasta aquí me diréis ¿y qué tiene que ver todo esto con el cuaderno? evidentemente hasta aquí todo sería perfecto si no fuera porque toda aquella razón nocturna de la que hablaba Alberti las tempestades los flujos las ondas los naufragios las lluvias están en los cuadernos hasta aquí la pintura descubriría perfecta si no fuera porque Leonardo empezó a ponerle palos en la rueda a esta maquinaria perfecta y empezó a mostrar en sus cuadernos toda aquella razón nocturna que el bueno de Alberti no se había dignado a perdón tengo que poner el disco duro ¿queréis que os enseñe algunas imágenes de los cuadernos de Leonardo de Leonardo venga gracias de Dios de Dios de Dios de Dios Toda aquella razón nocturna emerge de una manera intempestiva en el caso de Leonardo. Esto es una cosa que está en un cuaderno de Leonardo. Estudios no de nubes, sino estudios de lluvia cayendo. Es decir, con representaciones que vamos a tener que esperar 500 años para verlas en acción de manos de los pintores grabados de Ukiyo-e. De Hokusai, Hiroshige, cuando empiezan a representar la lluvia de forma convencional, que esto es un gran hallazgo de la temporalidad y de lo fugitivo de las representaciones, que es representar la lluvia en forma de rayitas. Eso no es ninguna tontería, no es fácil llegar a esa conclusión. De hecho, los japoneses tienen un registro en sus grabados que funcionan como cuadernos de estudio de la lluvia extraordinario. Hay rayitas para marcar el ritmo de la caída del agua. Otras veces representan el agua si viene acompañada de viento en forma de algo que ha borrado la representación, como una onda que borra la representación. Otras veces son puntos. Es decir, quiere decir que es una lluvia que no va tan rápido, más detenida. Es decir, es un prodijo casi de estenografía. Estenografía de lo móvil, lo que parece que están inventando los japoneses. Pues todo eso está en Leonardo, en secreto, en las representaciones nocturnas. Claro, yo quería plantearos esto para que os dierais cuenta de que Leonardo, a pesar de que representa el sueño retórico de la pintura que Alberti ha desplegado en su autobiografía, como buen personaje del Renacimiento, sigue relegando todas esas cosas, a pesar de que las ha representado y que las ha visto, y es el único que lo ha hecho, a ese cajón de lo nocturno. Y durante mucho tiempo, el cuaderno, hasta el siglo XVIII, va a ser el cajón de lo nocturno, los subterráneos de la representación. Como si Alberti, en ese texto, por eso decía yo que es clave y determinante, en ese texto de su autobiografía, creando ese axis mundi, donde dice que hay cosas diurnas y cosas nocturnas, hubiera encadenado, como prometeo literalmente, a todo lo móvil, lo fugitivo, lo fugaz, lo mundano, a todo lo que se revela, al sea antes el lugar que las cosas, a estar en los subterráneos. A estar en las representaciones nocturnas, en lo escondido, debajo de la ciudad ideal. Porque, en efecto, debajo de la ciudad ideal está esto. Los historiadores del arte suelen pensar los cuadernos como bocetos de las obras y, por lo tanto, como un lugar de preparación de ellas. No deja de ser un tanto conservador, porque siguen considerando estas cosas como secundarias con respecto al legal de la obra. Lo que yo os propongo es muy distinto. Es que pensemos en una ciudad nocturna y en una ciudad diurna. Que pensemos que todo esto, que se va a ir emancipando cuando lleguemos al siglo XIX, es durante 500 años, 400 años, desde 1400 hasta 1800, los subterráneos de la representación. Lo prohibido, con todo lo que tiene la palabra subterráneo de asociada. Estoy pensando todo el rato, me viene a la mente, no sé por qué, la película de Friesland, del doctor Mabús, que a lo mejor tenemos que ver al doctor Mabús para poder empezar a entender ese viaje por las alcantarillas de la ciudad que empiezan a desarrollar los literatos berlineses de los años 30, como que es ahí donde se gestan las cosas. Pues bien, yo quiero que me acompañéis a ese viaje por las alcantarillas de la historia del arte, por los subterráneos de la historia del arte. El cuaderno está, pero Leonardo no lo ha liberado. Como todos sabéis, él no se va a atrever a representar esto. Despliega todo esto en su razón nocturna, literalmente, en la intimidad de su habitación, de su estudio, de su cuarto, donde cuida, conserva sus cuadernos, donde ve cosas maravillosas que no ha visto nadie antes, pero no las asciende a la ciudad nocturna. Cuando digo que no ha visto nadie antes es porque, obviamente, una cosa para verla hay que representarla. Si no la representas, no la has visto jamás. Esto era fuente, esto es la principal anécdota de Turner, que cuentan que hay una anécdota de Turner maravillosa a este respecto, que él iba en una diligencia por Inglaterra en medio de una tormenta desatada, que se mezclaban las brumas. Entonces, iba él con una señora muy conservadora, inglesa, y iba asomado por la ventanilla de la diligencia, sacando la cabeza y mojándose todo entero. Entonces, la señora ya horas y la señora ya escamada le dice, oiga usted, señor, ¿pero qué hace usted ahí? Y le dice Turner, con muy buen sentido, de la historia de la pintura, o sea, conociendo la historia de la pintura a la perfección, le dice, viendo cosas que no ha visto nadie jamás. Él sabía perfectamente que esas cosas las había visto todo el mundo desde la historia de la humanidad, ¿no? Pero si no tienes impulsos de representarlas, de transformarlas en representación, no las has visto, no las ves dibujar, es ver las cosas de otra manera. Y esto es lo que le pasa a Leonardo, es decir, él está viendo esas cosas que nadie ha visto, al representarlas empieza a establecer analogías insospechadas y extraordinarias, como, por ejemplo, cuando representa los torbellinos del agua en sus estudios, empieza a hacer analogías entre los remolinos del agua y los remolinos del pelo en el peinado de las chicas, que es algo verdaderamente extraordinario, o cuando, por ejemplo, pinta la lluvia en forma de rayitas, que es un invento de Leonardo, junto con muchos otros inventos técnicos que aparecen en sus cuadernos. La aparición de las anatomías transparentes, es decir, el hecho de que yo veo un cuerpo que es interior y exterior, a propósito de esto que hablábamos antes del interior, eso es un invento de Leonardo. El poner un dibujo repetido varias veces para estudiar la secuencia de un pequeño movimiento, un brazo que se va desplazando, eso es un invento de Leonardo. Y representar la lluvia torrencial en forma de rayas que atraviesan toda la representación, eso es un invento de Leonardo, y que acabará, por cierto, dándonos algo tan sublime como… No, 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 es que es otra cosa, perdona. Es que hay un cuadro de Van Gogh como este, claro. Hay un cuadro de Van Gogh maravilloso en el que Van Gogh, para representar la lluvia por primera vez, Van Gogh es el de los primeros, lo que hace es coger el pincel, le da la vuelta y con el mástil, con la punta seca de la madera, empieza a rayar toda la representación como diciendo, esto hay que inscribirlo, esto hay que grabarlo, ¿no? Es decir, entre ese gesto de Leonardo de representar la lluvia, el gesto de Van Gogh y el gesto de Tombly, por ejemplo, estamos ya, es decir, con connotaciones distintas, pero estamos en los mismos procesos, ¿no? Evidentemente, esto es el cuaderno. Pero yo quería, ahora que estaba hablando de esto y he visto aquí una imagen, quería poneros esto, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto la ciudad nocturna es cotidiana, está presente a nuestro lado y no la vemos. Como ese lugar nocturno donde es tan nocturno todavía a nuestros ojos que no queremos verlo, ¿no? Todos conocéis Venecia, la Piaceta, antes de entrar a la Piaceta, aquí es donde se desembarca, ¿no? Es el gran lugar y la vista que tenemos de la Basílica de San Marcos. Es un lugar espacialmente muy complejo, a pesar de ser muy sencillo, pero muy complejo porque los venecianos se tuvieron que ver cómo hacer una Basílica que tuviera dos frontalidades, es decir, la que se ve desde la Piaceta, ¿no?, que es la auténtica, es la entrada a la Basílica, pero esta otra lateral, ¿no?, que es en la que desembarcamos, ¿no?, por el Gran Canal, dejamos ahí el Vaporetto y llegamos y lo que vemos es esa primera fachada lateral, ¿no?, bien, en esa primera fachada lateral hay un rostro que nos mira del arte y que nadie ve. Es más, en las sucesivas descripciones de San Marcos, que yo ya me he hecho especialista en intentar acumular descripciones de San Marcos, ¿no?, no aparece nunca. Y yo cuando la vi por primera vez dije, pero ¿qué es esto?, ¿no?, ¿qué es esto? Esto es lo que mira el espectador, la fachada del tesoro de San Marcos. El tesoro, la capilla del tesoro es esto que está aquí, es el tesoro porque es donde están todas las reliquias, es decir, el Santa Santorum de la razón y de la existencia de la ciudad, donde se pillan, todo el pillaje que han cometido los venecianos por el Mediterráneo tiene como uno de sus resultados recoger reliquias de santos y todas esas reliquias van a ser guardadas en un tesoro, que es eso, y eso es lo que os he enseñado, es la fachada del tesoro. Que es lo primero que ve el turista cuando se baja y enfoca la piacheta adelante. ¿Cuántos de vosotros habéis visto esto?, ¿cuántos de vosotros habéis reparado en esto? No se ve, porque esto, ¿qué es? Es una ornamentación hecha con las piedras robadas en Constantinopla, sin orden ni concierto, cuaderno en estado puro. Aquí no hay simetría, no hay conchinitas, no hay ninguno de los valores del arte, ninguno de aquellos valores que estaban forjándose en la estética diurna, en la razón diurna, para legitimar el trabajo del arte, ni uno. No hay simetría, no hay proporción, no hay conchinitas, no hay nada. Es simplemente, tengo estas piedras, las he robado y las introduzco ahí, de cualquier manera, como pueda, ¿no?, sin mucho orden ni concierto, porque son espolios de la ciudad famosa, por excelencia, que era Constantinopla. Cuando uno ve el resto de la fachada de San Marcos, lo primero que se impone, porque la arquitectura es esto, es la simetría. La simetría en su sentido radial, es decir, que dos cosas, tú ves la fachada de San Marcos, es aquí en este espacio, simetría, ¿no? Por eso Buñuel, en una de las películas, parece que es el discreto encanto de la burguesía, hace la crítica más demoledora que puede haber de la belleza arquitectónica, que es que uno de sus personajes entra en una habitación burguesa, ve una chimenea con dos jarroncitos colocados encima, y lo único que dice es jodida simetría, cógese de la vuelta y se va, ¿no? Porque diciendo eso ya está todo claro, ya sabemos que el orden burgués y el orden definitiva que ahí se desarrolla, jodida simetría, ¿no? La jodida simetría, que está por todos lados, aquí, ¿no? Aquí se ha hundido. Y ninguno de nosotros reparamos en esto, en que esta fachada, la del tesoro, nada más y nada menos, ha sido hecha con otra lógica que solamente cabe relacionar con el cuaderno, que es la acumulación, la justa posición, la pervivencia de sistemas de representación distintos, la greca, el decorado, etcétera, la acumulación de tiempos, lo que sucede aquí es exactamente lo mismo que sucede en cualquier página de cuaderno de un artista de la época, ¿no? Vamos a ver algunas otras imágenes de Leonardo. Esto no es de Leonardo, pero es de un artista italiano que viaja a Italia por esas fechas aproximadamente, es de un artista francés que viaja a Italia por esas fechas y realmente inquietante, ¿no? Porque dices, bien, esto que os contaba yo de lo contrafactual en la primera clase, ¿no? Si esto fuera pintura, si ejercemos el poder de pensar, si esto fuera pintura, si la razón nocturna, lo que he relegado al ser el subterráneo de la instauración de esa ciudad perfecta, pudiera emanciparse y liberarse como auténtica representación, nos habríamos ahorrado 400 años de devaneos y de retóricas en la historia del arte. No estamos muy lejos aquí del origen del mundo de Courbet, no estamos muy lejos de los fragmentos de carne muerta de Jericol, ¿no? Como si de repente, en la distancia de los tiempos, a través del cuaderno, los artistas se tocaran, ¿no? Con mucha más fuerza y además, ¿quién podría reconocer de qué estilo es esto? En las páginas de un cuaderno, el estilo ha desaparecido. Neoclásico, barroco, rococó, es decir, esto podría estar pintado en 1950, en 1840, en 1720, es decir, ¿cómo datar, cómo fechar esto, cuando resulta que ahora descubrimos que el estilo no es con natural a una época, sino que es una de las más tenebrosas argucias retóricas del poder y del lenguaje para imponer un sistema de representación dado, ¿no? Es decir, obviamente, y es cuando abrimos las páginas del cuaderno y vemos ese mundo sin estilo, cuando nos damos cuenta de esto. Vamos a ver rápidamente algunas otras imágenes. ¿Nos echan ya? ¿Nos echan ya? A ver, perdonad, que me estoy haciendo un lío aquí. Esta creo que es la misma. No, esta es otra más intensa todavía, ¿no? Donde las rayas ya sean, fijaros, esto es una batalla. ¿Eh? Sí, esto es una batalla. Parece de te veo. Sí, sí, pero es que es impresionante. Los cascos vuelan, los instrumentos de la guerra, las nubes se mezclan con el polvo, no sabemos si son nube o polvo, no sabemos si son nube o polvo. Es decir, ¿qué es esto? Claro, Leonardo no se atrevió a llevar esto a la razón diurna. Insisto, está en esa razón nocturna. Por eso, ese párrafo, es tan, 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 tan corto, pero tan incisivo de Alberti, es como una ubicación del lugar que le deben corresponder a estas cosas que él sabe que existen y que van a existir. Como si Alberti, más listo que nadie, porque lo era, hubiera dicho, es imposible domesticar al hombre, así que voy a fabricar una jaula especial para él, mientras yo pongo en acción al hombre como títere, al hombre de la ciudad ideal. Y esa jaula de oro es esos subterráneos donde los hombres con topías, con lugares, con aquí y ahora circulan para descubrir las secuencias de las cosas. ¿No? Fijaros este paisaje de los apeninos, creo que es impresionante. Reducido todo a diagrama. El naturalismo se hunde. ¿Quién diría que esto es de un artista del Renacimiento? Un paisaje ordenado en vertical, como estaban haciendo contemporáneamente los artistas chinos. Es decir, ¿pudo ver Leonardo imágenes de los paisajes chinos que se desarrollan en el mundo? En vertical en vez de en profundidad. Es altamente improbable, altísimamente. Vete tú a saber, porque Venecia es un misterio, ¿no? Y a lo mejor Marco Polo dejó alguna herencia por ahí, ¿no? Vete tú a saber. El caso es que parece que Leonardo ha podido… A mí me gusta más pensar que no lo vio, sino que se hermanó en representación con alguien muy lejano, ¿no? Como decía aquello de Michel Serres en un libro precioso, hablando del paisaje, viene a decir cómo dos personas en dos lugares diferentes, viendo las mismas flores, pueden imaginar el mismo paisaje, ¿no? Estos otros lugares asombrosos, estos dibujos de Leonardo, donde han sido justapuestos en el mismo espacio, cosas incompatibles, ¿no? Nada que ver con esa estructura de la ciudad ideal que veíamos antes, donde cada cosa en su lugar y el lugar en cada cosa, ¿no? Eso es, el hágase el lugar sea antes el lugar que el espacio de Pomponio Gaurico. Es una reactualización de la frase de Aristóteles. Aquí todo lo contrario. El lugar en cada cosa ha sido deshecho porque todas las cosas están en el mismo lugar y son cosas incompatibles, ¿no? Un dibujo de crecimiento de bóvedas de forma, esto que vemos aquí, de forma geométrica, con un retrato de un senador o algún romano de perfil para estudiar, por cierto, lo que tampoco se ve en la pintura, la fealdad, ¿no? Retratos de la fealdad, un árbol que es de un tamaño inferior al personaje y, por último, un estudio ahí abajo que es como un monigote de una escultura ecuestre o posiblemente de la famosa batalla de... ¿Cómo es la que pintó en los muros? Angéa. Angéa, sí. Lugares de justaposición, lugares de... O este otro que parece hecho por un dibujante parisino de los años 20, ¿no? Un dibujo casi a la línea. En fin, no sé si podéis ver ahí ciertas, los que estéis un poco más acostumbrados con los dibujos de Marcel Duchamp, cierto regusto, ¿no? Que eso es una cosa que me gustaría sacaros, cierto regusto de Duchamp con Leonardo, ¿no? Al final, no cayó en Leonardo por desacralizar a la Yoconda, ¿no? Sino por algo más. Estudios de gatos, dobles, para estudiar su movimiento, su cinetismo, esto que es muy típico de Leonardo. Mezclar el texto de nuevo, esto aunque parece una tontería, y yo esto no es lo que más me gusta de Leonardo, pero yo siempre comparo esto con el establecimiento de la Inquisición, ¿no? Es literalmente contemporáneo al potro de castigo, que es lo que está pasando ahí, vamos a tramar. Pero, claro, esto no nos interesa tanto como cuaderno, tan solo en la medida en que aquí sí que hay un mecanismo del cuaderno importante, que es el volver a contaminar algo que el Renacimiento expulsa, ¿no? De la representación diurna de la ciudad ideal, que es el volver a contaminar, como en la pintura de la Edad Media, en cierta pintura de la Edad Media, texto e imágenes, ¿no? Que es algo que aparece en los cuadernos. Alguno que haya así un poquito más de tormentas. Estudios, esto parece literalmente una página de los estudios de la Magui Misanou de Marcel Dussan. Esto que realmente es impresionante, el frente y el perfil de una persona, es decir, la hoja de papel se comporta como un calidoscopio, donde las representaciones se acumulan. Desde luego, la lluvia, las tempestades, el descubrimiento de la interioridad del cuerpo, del cuerpo como diagrama, de nuevo volvemos a lo mismo, lo contrafactual, hay que pensarlo con fuerza, ¿no? ¿Qué pasaría si esto hubiera sido pintura? ¿Qué pasaría si esto tuviera la capacidad de ser pintura? Que desde luego estaríamos llegando a la época de los años 30 en Alemania, de la República de Weimar, de la Bauhaus, ¿no? Donde empezaron a jugar con las representaciones diagramáticas a la época de este médico estrafalario que imagina al... Hacen unas láminas para representar al hombre como una máquina. Franz Kuntz, ¿no? Sí. Oye, pero suena curiosísimo. Esos especies de alveolos que tienen el cerebro que relacionan el ojo con la máquina. Claro, no, es que es importante que digas eso porque aquí está mezclando dos cosas, Leonardo. No solamente ha seccionado el perfil, ¿no? Sino que está utilizando el dibujo como un verdadero instrumento analítico de creación de mirada, ¿no? Es decir, aquí hay sistemas... Es un dibujo en donde en el propio dibujo hay sistemas de representación distintos. Por un lado está el naturalismo del perfil, por otro lado hay un dibujo anatómico que ojo con los dibujos anatómicos igual que con los dibujos de células que empieza a hacer Ramón y Cajal. Tú coges una célula, miras por el microscopio y no ves nada. Para poder ver algo tienes que crear sistemas de interferencia que te permitan ver unas cosas y tapar otras. Tintes. O sea, todo el trabajo de Ramón y Cajal es ver qué tinte le da a los cortes neuronales, a las placas de vídeo que prepara para que le permitan ver lo que quiere ver y lo que no quiere ver desaparezca. Entonces, la sección anatómica que hace ahí, que parece que bordea el cráneo, parece que está hecha bajo esa lógica de representación. Pero esas especies de nervios que fundan como el ojo a dónde va, con qué comunica del cerebro, eso ya no es un corte anatómico. Eso es el dibujo entendido como indagación o apunte filosófico de con qué podría estar conectado. Es decir, está haciendo ahí un dibujo hipotético. Es decir, es un dibujo donde se mezcla todo. Es extraordinario. Y mientras, insisto, para que sondeemos, la razón diurna, soñando con la ciudad ideal, donde todo esto ha desaparecido. Y toda esta complejidad ha desaparecido. Porque, claro, debajo de esta complejidad vamos directamente de cabeza al rizoma que hablábamos antes o a tantas otras cosas, que estaba ahí como latente. Siento que no sé si me estoy explayando demasiado. No sé. ¿A las ocho? Sí, para las ocho. Sí, lo digo porque... Bueno, no sé. Me imagino que habrá preguntas y dudas. Creo que sería para el día que viene. Sí, ya las dejamos para un ratito. Las dejamos para un ratito del día que viene. A no ser que queráis seguir y no nos echen, pero a mí me da igual. Es que igual no sabemos que estamos aquí, ¿verdad? Sí, no, mejor. Bueno, esto era como una presentación del problema. Es decir, a partir de aquí podemos empezar a tantear, o era mi intención, no sé si lo he conseguido o no, qué supone, no tanto qué es un cuaderno, que eso lo expliqué un poco el primer día, sino qué supone el cuaderno, por lo menos para nosotros los historiadores del arte. Después de esto que he contado, podemos seguir pensando, creyendo, creyendo, sería la palabra, muy bien, en el cuaderno, como un simple depósito de bocetos que nos hace invisible la obra. Lo que he intentado ha sido justamente sacarlo de ahí para descubrir la tragedia, ¿no?, que se impone en este lugar, o sea, verdaderamente no es un simple depósito. Es un depósito porque se ha generado como depósito por parte de las mentes del Renacimiento para anular la presencia real, verdadera, mundana del hombre, ¿no?, y someter al hombre a estos procesos de idealización y de utopización. Gracias. 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 Gracias.